La sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno y por acuerdo de los tres portavoces, pues vamos a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas, por ese terrible accidente que ocurrió en la base aérea de los Llanos el pasado lunes, día 26 de enero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días a todos ustedes. Gracias. 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 La tercera y última anualidad, esperemos, del pago fraccionado de 1,2 millones de euros que el Ayuntamiento de Albacete debía al Club Albacete Balompié, fruto de un convenio con el que Izquierda Unida nunca estuvo de acuerdo y que el Albacete Balompié incumplió. Este pago, este pago que se aprueba en este reconocimiento extrajudicial de créditos, son fruto de las negociaciones del Partido Popular con la Sociedad Anónima Deportiva Albacete Balompié. Nosotros venimos planteando una línea de oposición, no tanto a la ejecución de la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a cumplir con las anualidades de los años 2010 y 2011, sino con el convenio en sí y, en particular, contra esta anualidad. Estos 400.000 euros no forman parte del cumplimiento de la sentencia, sino que se pactó esta subvención directa a la Sociedad Anónima Deportiva Albacete Balompié a cambio de nada a nuestra entidad. Por tanto, nos parece un error y un derroche de dinero público destinar esta ingente cantidad a una entidad privada incumplidora, cuyas juntas directivas han sido las más de las veces desconsideradas con el Ayuntamiento, entidad de la que ha recibido subvenciones millonarias en los últimos 20 años y, en fin, una sociedad a la que se premia en plena crisis y vigencia de políticas de ajuste con 400.000 euros para hacerse perdonar desencuentros más recientes. Es una interrogante porque no se entiende bien. Y no estamos de acuerdo con esta subvención directa, que bien podría utilizarse para resolver otros problemas que atiendan a los intereses generales de los albaceteños. Vaya por delante que no estamos en contra del equipo deportivo del ALBA, ni mucho menos. Les animamos, les saludamos, somos parte de su afición, pero, como se podría decir en el argot popular, amor o afición no quitan conocimiento. Y con esta aprobación de expediente extrajudicial de créditos, el Ayuntamiento avalará el pago injusto de más de 400.000 euros de dinero público a una entidad que viene sin cumplir con sus obligaciones. A lo largo de estos años, respecto a las operaciones comerciales entre el Albacete Balompié y el Ayuntamiento, Izquierda Unida estuvo en contra ya en el año 99, año en que se efectuó la primera cesión y, por consiguiente, se aprobó el primer compromiso de aportar 50 millones de pesetas, en aquel momento 400.000 euros aproximados. También estuvimos en contra de la oscura operación de 2006 de compra de la ciudad deportiva y el Carlos del Monte, y de la venta a ambas instalaciones minutos después, que condenó al Ayuntamiento a abonar la cifra de 400.000 euros anuales hasta 2016. Votamos en contra también cuando se solicitó el aplazamiento del pago de las obligaciones que tenía el ALBA con el consistorio. Hemos de recordar que, al inicio de este mandato, en el contexto del litigio legal, judicial y las negociaciones entre el Ayuntamiento y el ALBA, y una vez conocida la sentencia del contencioso administrativo número 2, existía un preacuerdo, y quedaba constatado así entre los tres grupos, de interponer un recurso contra la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a pagar las anualidades, pero que no reconocía que el club tuviera deudas, como así era con el Ayuntamiento. Las anualidades de 2010 y 2011 que figuran en la sentencia se pagaron con cargo a los presupuestos de 2013 y 2014, previa aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito, pero no estamos en el mismo caso con la tercera y última anualidad, que comprende la propuesta de convenio y es la que abordamos hoy. Al no existir resolución judicial condenatoria, el Ayuntamiento debe aprobar en pleno una concesión directa y figurará como una ayuda nominativa a una entidad privada que ha despilfarrado fondos públicos y privados y cuya gestión está en cuestión desde hace muchos años. No sirve la excusa del impacto económico de los aficionados y equipos que nos visitan sobre la hostelería y el comercio de la ciudad. No se sabe a día de hoy cómo incide el ALBA y su posición en la segunda división, poco asentada, por cierto, en la actividad económica de la ciudad. Esta ayuda tan cuantiosa podría utilizarse más provechosamente para otros fines, sin salirnos de lo deportivo, por ejemplo, para apoyar los clubes deportivos de base o para bonificar a las familias que han sido excluidas, expulsadas por razones económicas, por las elevadas tasas de las instalaciones deportivas y de la práctica del deporte y el ejercicio físico. Izquierda Unida ha estado históricamente en contra de transferir ingentes cantidades de dinero público a una entidad privada de dudoso interés general, como es la Sociedad Anónima Deportiva, lo hacía de balompié. Por las mismas razones estamos contra esta propuesta, que es un ejemplo de mala gestión de las arcas municipales en las que ustedes hacen prevalecer el interés privado sobre el público y en el que se está beneficiando con fondos públicos una entidad privada. Pero ahí no queda la cosa. En la Comisión Informativa de Economía, en la que pasó también este asunto, celebrada la mañana del lunes, también se dio cuenta de un acuerdo de la Junta de Gobierno, que no viene a pleno, de fecha de 15 de enero, por el que se prorrogaba el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Albacete y la entidad deportiva Albacete Balompié, entre los años 2020 y 2027. No han oído mal. O sea, el convenio se prorroga entre los años 2020 y 2027 por esta corporación que expira su mandato dentro de cuatro meses escasos. Pues bien, como portavoz de izquierda unida expreso mi rechazo a tal decisión por inoportuna, injustificada y banal. Trasladé la opinión de este grupo político cuando se informó de ello en junta de portavoces y no encuentro ninguna justificación ni me parece ético que una corporación a pocos meses de expirar su mandato se comprometa en acuerdos que sobrepasan la duración de las dos corporaciones siguientes. No hay ninguna justificación para tomar tal acuerdo que supone un compromiso diferido en 12 años sobre su mandato, señora Bayot. Nos preguntamos las verdaderas intenciones del equipo de Gobierno ante la falta de razones objetivas, ante la inoportunidad del momento y ante la falta de acuerdo entre los grupos políticos, se nos escapa la finalidad del citado acuerdo. Tal prórroga es, al menos lo que parece, claramente una falta de respeto a la soberanía popular que elegirá representantes al Ayuntamiento de Albacete en el próximo mes de mayo, pero a los que ustedes, en este punto, señora Bayot, les ha comprometido, por capricho y sin fuste, no hay otras razones, a un acuerdo que no podrán revisar en 12 años. Izquierda Unida no niega que deba existir un convenio que regule el uso de los centros deportivos implicados ni que se ayude a los clubes deportivos o se promocione el deporte de base y la actividad deportiva en general, pero nos parecen dos decisiones erróneas y contrarias al interés general. El pago de la ayuda directa de 400.000 euros al club deportivo privado y la prórroga que se ha establecido en el convenio entre 2020 y 2027, lo que impide que la futura corporación pueda evaluar el cumplimiento de este convenio y, en su caso, hacer modificaciones que considere. La ciudadanía no puede entender estas decisiones, estas ayudas a fondo perdido, estos planes en diferido, hurtando la participación y sin razones que lo aconsejen. Recalcamos nuestro apoyo al ALBA, pero por encima de la afición al fútbol está el interés general de los albaceteños y la buena gestión del dinero público. Mi voto es en contra. Muchas gracias, señora Delicado. Por tiempo de diez minutos, tiene la palabra… Gracias, señora alcaldesa. Yo voy a ser más breve, pero, en todo caso, antes saludar, porque veo que el pleno hoy es muy numeroso en cuanto a asistencia a los antiguos trabajadores, por desgracia, de la cafetería de la estación de autobuses. Veo también a representantes sindicales de comisiones obreras, responsable provincial Francisco de la Rosa y algún dirigente más, así como veo también a vecinos del salobral. Yo, como decía, en este punto voy a ser mucho más breve. En todo caso, sí vamos a aprobar la propuesta de la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial, porque es cierto que los acuerdos y los convenios están para cumplirlos. Pueden gustar más, pueden gustar menos, pero también hay que recordar algo fundamental en esta situación, que ya se concluye con este último pago, porque hace más de tres años, hablo de memoria, pues la Sociedad Anónima Deportiva, el Albacete Balompié entró en concurso de acreedores y cambió todas las posibilidades de, bueno, incluso llegar a cumplir los anteriores acuerdos o convenios que había, porque en esa situación de concurso de acreedores, como cualquier otra empresa, no existen las fórmulas de compensación que hasta ese momento operaban entre el Ayuntamiento y, como digo, la Sociedad Anónima Deportiva del Albacete Balompié. Entonces, al no existiría esa fórmula, pues hubo que buscar esta solución, que ya finiquitaba esas ayudas que iba a decir, de alguna manera son históricas en lo que eran acuerdos anteriores, cuando el Albacete Balompié, lógicamente, estaba en primera división, tenía una serie de costes, pero es verdad que se podía hacer otro debate, otro análisis, si la gestión de los distintos directivos, de los distintos gestores del Albacete Balompié, a lo largo de la historia del mismo, pues era la más adecuada o la menos adecuada, y que, desde luego, si vamos a estar siempre de acuerdo en un mayor control de las ayudas, eso se está dando ya a todos los niveles de las administraciones del Consejo Superior de Deportes y de la Liga de Fútbol Profesional. Por eso yo creo que tenemos que concluir ese anterior acuerdo, los restos, si lo queremos decir, las consecuencias de anteriores acuerdos, y hay que aprobar este pago. Muchas gracias, señor Belmonte. Por tiempo de diez minutos tiene la palabra el señor López Garrido. Sí. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues yo también saludo en nombre del Grupo Municipal a todos los vecinos de Salobral y también de Ciudad Locete que nos acompañan en este pleno. Empezaré por el final, señora Delicado. Dice usted que le molesta que no esté justificado la ampliación en siete años del convenio. Bueno, no recordará usted, seguramente, que con el voto de su grupo municipal, un contrato, que es el del ciclo del agua, en esta ciudad, al que le quedaban pendientes para cumplir los dieciocho años, fue ampliado por veinticinco años más, hasta el año dos mil cuarenta y siete. Pero su grupo, en ese caso, fue el que votó a favor de esa ampliación del plazo en un contrato de los más importantes que tiene la ciudad de Albacete y, por tanto, si no era usted personalmente, evidentemente, porque no estaba, sí lo hizo el Grupo Municipal de Izquierda Unida. La diferencia es que la ampliación, ya lo hablaremos de esto, de este contrato, perdón, de este convenio del 2020 al 2027, tiene coste cero para el ayuntamiento de Albacete y permite garantizar el uso de las instalaciones deportivas de la ciudad deportiva para todos los chavales que juegan los juegos deportivos municipales en el IMD y en otras competiciones deportivas sin que el ayuntamiento tenga que pagar absolutamente nada por ello hasta el año 2027, cosa que no existía en este ayuntamiento a la llegada de este Gobierno Municipal y de esta alcaldesa. Cuando llegamos, efectivamente, en el año 2011 al Gobierno Municipal, hay una serie de convenios que estaban aprobados y que este grupo municipal y las personas que le representaban en su momento votaron favor al Ente, junto con el Grupo Socialista, porque así lo entendieron y, efectivamente, costaba la oposición de Izquierda Unida. Y esos compromisos del ayuntamiento adquiridos y que no costaban dinero realmente al ayuntamiento, porque se utilizaba una fórmula de compensación, expiraban en el año 2016. Como consecuencia de la entrada en concursos acreedores de la Sociedad Anónima Albacete, la Sociedad Anónima Deportiva, el Ayuntamiento y el Gobierno Municipal anterior tuvo la oportunidad de personarse en el concurso acreedores, defender los derechos del Ayuntamiento de Albacete y plantear incidentes concursales, por ejemplo, para que no operase esa compensación. Pero no lo hizo, pero no gobernaba el Partido Popular en ese momento y usted, como Grupo Municipal de Izquierda Unida, sino usted, la persona que le representaba, sí que participaba en ese Gobierno Municipal. Y yo no recuerdo haberle oído a usted decir nunca que el Ayuntamiento debería de haberse personado en ese concurso. Y si lo dijo, posiblemente no sería con la suficiente fuerza, porque si ustedes mantenían ante el Gobierno Municipal, pues bien lo podrían haber puesto como condición. Pero bueno, eso es así porque es una realidad y es lo que ocurrió. Y como consecuencia de eso, nos solicitaban que debíamos de satisfacer una cantidad aproximada de 400.000 euros al año. 400.000 euros al año hasta el año 2016. Hasta el año 2016. Nos negamos a pagar y fuimos a los tribunales, nos demandaron y perdimos. Y por lo tanto, el mandato de la alcaldesa y la directriz que dio a este grupo municipal y a este concejal fue hay que intentar llegar a un acuerdo con el Albacete Balompié para intentar, en la medida de las posibilidades, garantizar que los chavales en la ciudad de Albacete puedan seguir utilizando las instalaciones de la ciudad deportiva y, además, intentar que nos cueste lo menos posible. Y si es posible rebajar las cantidades pendientes de pago que tenemos hasta el año 2016. Y eso, ni más ni menos, es lo que hicimos. Sentarnos con el Albacete Balompié para que eso que expiraba en el 2016 quedase anulado y se transformase en un convenio donde nosotros reconocíamos solo y exclusivamente el pago de tres anualidades. La correspondiente al año 2010, al año 2011 y al año 2012. Y que, además, no se las podríamos pagar en los años 11, 12 y 13, sino que se pagarían en los años 13, 14 y 15. Y que, además, deberíamos garantizarnos la utilización de forma gratuita de las instalaciones deportivas de la ciudad deportiva no solamente hasta el año 2016, sino hasta el año 2020 para garantizar que los chavales y que los juegos deportivos y otras ligas y competiciones puedan jugar sin que el ayuntamiento tuviera que pagar nada al respecto. Y conseguimos entendernos con el Albacete y firmar ese convenio. Y esas tres anualidades, la última de ellas, precisamente, que está recogida en el convenio, es esta que nos toca, porque así se acordó, pagar hoy. Pero que no es una anualidad nueva, que es una anualidad que deviene de convenios firmados con anterioridad al inicio de esta corporación. Lo que esta corporación ha hecho y lo que esta alcaldesa ha hecho ha sido eliminar cuatro anualidades más a razón de 400.000 euros, que supone un ahorro de 1.600.000 euros que debíamos o deberíamos haber pagado, si no de mutuo acuerdo como consecuencia de las sentencias que hubieran caído año tras año, como ya ocurrió con la negativa a pagar el año 2010, y, por tanto, eso ha desaparecido y esa obligación ha decaído. Por tanto, esa gestión ha supuesto un ahorro de 1.600.000 euros. Pero, además, ha supuesto garantizar que se puedan utilizar la Ciudad Deportiva para los Juegos Deportivos Municipales y otras competiciones de forma gratuita más días de los que se venían utilizando, porque solo era sábado y domingo y ahora es viernes, sábado y domingo. Y, además, no solo hasta el 2016, sino que será hasta 2020. Y lo último a lo que usted se ha referido es que, efectivamente, hemos vuelto a entendernos con el Albacete Balompié y, velando por los intereses del Ayuntamiento y de los chavales que juegan en el deporte base, les hemos intentado garantizar de común acuerdo y agradecemos la disposición y la colaboración de la Directiva de Albacete Balompié para ampliar sin ningún coste ese convenio que finalizaba en el 2020 hasta el año 2027. Por tanto, si a usted le parece mal que el Ayuntamiento haya garantizado el uso de forma totalmente gratuita de la Ciudad Deportiva hasta el año 2027, pues a nosotros tenemos una opinión distinta. Nos parece que ha sido un buen acuerdo con el Albacete Balompié, sobre todo porque no nos va a costar ningún dinero y no va a salir ningún dinero del horario público para Albacete Balompié. Y aquí termina la historia de que el Ayuntamiento haya venido subvencionando a la Sociedad Anónima Deportiva de Albacete Balompié. Por lo menos, esta alcaldesa y este equipo de gobierno dejará hasta el año 2027, es decir, un acuerdo firmado con la entidad en la que no nos pueden exigir nada, porque no hay ninguna obligación económica por parte de este Ayuntamiento hasta el año 2027. Cosa distinta de lo que teníamos, evidentemente, y que nosotros votamos a favor en su momento, de lo que existía cuando llegamos al Gobierno Municipal. Por tanto, yo agradezco en nombre de mi grupo el voto favorable y la disposición del Grupo Municipal Socialista. Lamento que usted no haya sido capaz de entender esta parte final de romper con la dinámica que el Ayuntamiento había tenido en distintas corporaciones y en los grupos municipales con la entidad Albacete Balompié, Sociedad Anónima Deportiva, y lamento que no se haya sumado, pues en esta ocasión, a llegar a acuerdos que no cuestan dinero a la ciudad de Albacete y a los ciudadanos, y que, sin embargo, nos permiten y nos garantizan que los ciudadanos de Albacete, los que practican el deporte básico y el fútbol, puedan seguir jugando en la ciudad deportiva hasta el año 2027. Nada más. Muchas gracias, señor López Garrido. Bueno, así pues, señor secretario... Ah, perdón. Sí, quiero replicar. Tiene la palabra señora Delicado para responder, señor López Garrido. ¿Ese acuerdo tan maravilloso es a cambio de nada? Es que, claro, no, no, usted cuenta la mitad de la verdad y entonces eso es como mentir. Quiero decir, claro, o sea, usted dice, con ese acuerdo del año 2020 a 2027 y hasta el 2020, el ayuntamiento va a poder usar las instalaciones para los juegos deportivos de base. Y a cambio el Albacete, ¿qué gana? Dígalo todo, porque el Albacete... Claro. Bueno, pues el uso del Carlos Belmonte también. Quiero decir, aquí hay un intercambio que ni siquiera está cuantificado, ¿eh? A mí ni siquiera está cuantificado, o sea, claro, es que parece que las instalaciones que el ayuntamiento pone a disposición del club deportivo no existen en el convenio. Existen, existe un intercambio, ¿eh? Que yo no digo que esté mal. A mí lo que me parece mal es que no cerremos nunca esta, en fin, este de sangrar del dinero público al Albacete Balompié. Y yo, ¿qué quiere que le diga? Si a usted le queda muy bien lo del ciclo del agua, que yo ni sé en qué año se firmó eso, pues claro, pero ¿por qué tengo yo que saberme la historia de 30 años atrás de lo que hizo el Grupo Municipal de Izquierda Unida o del PC? En fin, como si me ponía a estudiarme la historia de... Claro, yo tengo responsabilidades y conocimiento de lo que tengo. Responsabilidades y conocimiento desde el 2011. Y cierto conocimiento un poquito antes, pero no tengo responsabilidades, ¿eh? Y en todo caso Izquierda Unida nunca estuvo a favor de esa cesión de dinero público a la entidad Sociedad Anónima Deportiva Albacete Balompié. Nunca estuvo a favor de ninguno de los convenios. Y yo, en particular, cuando tuve conocimiento de que el Ayuntamiento se tenía que ver personal en el concurso de acreedores, particularmente opino que se debía ver, pero no era mi voto decisivo, ni mi opinión, ni... No era responsabilidad mía votar sobre ese tema, ¿eh? Y aunque hubiera sido responsabilidad de la concejala de Izquierda Unida del momento, pues... En fin, era un acuerdo de gobernabilidad con trece concejales del Partido Socialista y una de Izquierda Unida. O sea que... Y luego, ¿qué quiere que le diga? También se podía haber recurrido esa sentencia que condenaba el Ayuntamiento de Albacete al pago de 400.000 euros hasta el 2016. Y ustedes afirmaron durante muchos meses que le iban a recurrir con el acuerdo de los demás grupos. Y luego no quisieron arriesgarse. Bueno, pues a mí me parece tremendamente injusto esa sentencia que condenaba al Ayuntamiento de Albacete a pagar 400.000 euros por un convenio de buena fe que se había hecho a una entidad que ha sangrado a este Ayuntamiento, igual que ha sangrado a sus socios. Quiero decir, si es, en fin, impresentable la gestión de las últimas décadas de las directivas de Albacete Balompié, con operaciones, en fin. Entonces, bueno, pues permítame que discrepe. Claro, permítame que discrepe. Yo discrepo y como discrepo de los pagos iniciales, de los convenios iniciales y discrepo de que ahora se haya convertido el Acete Balompié por cedernos las instalaciones para la práctica del deporte de base, en las hermanas de la caridad, ¿no? Lo hacen a cambio de un intercambio de instalaciones, de uso de las instalaciones. ¿Vale? En ese convenio. Pero ¿por qué eso no se puede revisar por el próximo equipo de gobierno? ¿Por qué ustedes tienen que firmar hasta el año 2027? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué el equipo de gobierno próximo no podría hacer una evaluación económica de lo que cuestan unas instalaciones y otras y llegar a un acuerdo con Albacete Balompié? ¿O por qué no podría haber sido soberanamente el próximo equipo de gobierno recién elegido quien tome la decisión de prorrogar o no prorrogar? A mí me parece impresentable, de entrada, dar una prórroga hasta 2027 sin ninguna razón que lo justifique. ¿Por qué no cuesta nada? Claro, pero ¿por qué hay que hipotecar esas instalaciones y ese convenio posible? ¿Por qué no se pueden intentar, no sé, sacar otras cosas de las muchas que no ha cumplido el Acete Balompié tiempo atrás? Claro, no se ponga usted las medallas de que está defendiendo los intereses generales del año 2020 a 2027. Como si el ayuntamiento, el club A.T. Balompié no tuviera ningún interés particular en ese convenio. Claro que lo tiene. Muchas gracias, señora Delicados. ¿Señor Belmonte? Sí, señor López Garrido. Sí, señora Delicados. Yo creo que al Carlos Belmonte no va a venir a jugar ni el Manchester, ni el Barcelona, ni el Real Madrid. Que si hay alguna... Y si vienen, serán como local, como local. Como me apunta aquí el concejal de deportes. Yo creo que no va a ser el campo de fútbol donde jueguen esos equipos y que utilicen cada 15 días para jugar la liga. Es decir, en todo caso, hay que ser conscientes de que el equipo que tiene la ciudad y que ha tenido siempre ha sido el Albacete Balompié. Y que, por tanto, es decir, el campo que es municipal se utilizará para que juegue el Albacete Balompié. A lo mejor usted o su grupo municipal plantean, no lo sé, pónganlo en el programa electoral, que el uso del Carlos Belmonte pueda ser utilizado para otros fines que no sean los de que el equipo que está en segunda división de la Liga Profesional de Fútbol juegue y lo utilice para jugar al fútbol. Porque si se utiliza para jugar... Pues véndaselo. Por favor, no me interrumpa. Por favor, no me interrumpa. Por favor, no me interrumpa. Es decir, porque yo creo que, bueno, si ustedes lo consideran, pónganlo, propónganlo. Pero no se puede... ¿No me habla del programa electoral, señor López Arriz? Señora Delicado, ¿no está usted en uso de la palabra? ¿Eh? Estamos hablando del Albacete Balompié y... Entonces, quiero decirle que, es decir, eso es una obviedad. Y, por tanto, si el estadio se utiliza para jugar en la Liga Profesional de Fútbol, pues no puede utilizarse para otra cosa. Y, por tanto, como tenemos un equipo que solamente es el que juega en la Liga Profesional de Fútbol, parece conveniente que sea utilizada esa instalación pública que es para jugar al fútbol por ese equipo. Mantener el Carlos Belmonte cuesta un dineral. Un auténtico dineral. Porque mantener un estadio para competir en la Liga Profesional de Fútbol vale muchísimo dinero. Por tanto, alguien tiene que pagar eso. Y, en este caso, lo va a pagar quien lo utiliza, que va a ser el Albacete Balompié, pero no lo va a pagar el Ayuntamiento de Albacete. Y la ciudad deportiva la va a pagar no quien la utiliza, porque también la van a utilizar los chavales de los Juegos Deportivos Municipales, que están en el IMD, y otras competiciones, pero no van a pagar los ciudadanos de Albacete por utilizar esas instalaciones. Por tanto, yo creo que es un acuerdo bastante razonable y que, en ese acuerdo, lo único que priman son los intereses del propio Ayuntamiento y de la propia ciudad por encima de los intereses particulares de una sociedad anónima deportiva como puede ser el Albacete Balompié. Por tanto, la diferencia es que antes, por esto exactamente lo mismo, hasta hoy se han pagado 400.000 euros al año y ahora no se va a pagar nada. Por tanto, yo creo que la diferencia es bastante notable. Y si no hubiéramos aprovechado la coyuntura para, precisamente, intentar llegar a un acuerdo de esta naturaleza, pues créanme que le diga que hubiéramos hecho dejación de funciones por parte de los miembros del Gobierno Municipal. Y nosotros no estamos aquí para hacer dejación de funciones, sino para intentar aprovechar las circunstancias en favor de los ciudadanos de Albacete. Y eso es lo que hemos intentado hacer, nada más. Muchas gracias, señor López Garrido. Así pues, ahora sí que la propuesta, cogida en el punto número 2, queda aprobada con el voto a favor del Grupo Socialista y del Grupo Popular y el voto en contra de Izquierda Unida. Punto número 3. Resolución de reclamaciones y sugerencias presentadas a la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio y la realización de actividades deportivas municipales gestionadas por el IMD y aprobación definitiva. Señora Delicado. Pues, a pesar de que las alegaciones nos parecen positivas, como el punto también contempla la aprobación definitiva de la ordenanza, vamos a votar en contra porque el conjunto de la ordenanza fiscal del Instituto Municipal de Deporte nos parece que aleja a las capas sociales más desfavorecidas de la práctica del deporte y del ejercicio físico al imponer unas tasas y precios públicos que la población más humilde no puede pagar. Por tanto, nuestro voto es en contra. Señor Belmonte. Sí, gracias, señora alcaldesa. De sobra es conocida la postura contraria del Grupo Municipal Socialista a estas y las anteriores ordenanzas de tasas de las ordenanzas fiscales del IMD, independientemente, también coincidiendo con la concejala de izquierda unida, de estar de acuerdo con estas reclamaciones o sugerencias que ha hecho algún ciudadano y que la mejoran en unos aspectos muy puntuales. Y también, muy brevemente, no podemos aprobar esta ordenanza de forma definitiva porque, ya también lo hemos dicho reiteradas veces, mantienen, consolidan lo que fue la desorbitada y desproporcionada subida que se produjo en la ordenanza en el año 2012. Hay que recordar, muy brevemente, una media de un 80%. Las medias siempre son números, pero que es verdad que hubo instalaciones y servicios que ofrecía el IMD que tuvieron subidas, desde luego, bastante superiores a ese 80%. Lo que ha claramente demostrado que impiden y dificultan el acceso a los servicios deportivos. Ha habido menos usuarios en estos últimos años y porque tampoco han mejorado los ingresos como era, supuestamente y teóricamente, la intención de esa filosofía de las ordenanzas en el año 2012, en el 2013 y en el 2014. Por eso, y sin querer insistir mucho más, son razones de fondo, como otras que podríamos alegar, que es la progresividad fiscal, que siempre hemos defendido, que se vayan pagando en función de los ingresos de las rentas familiares o de las rentas individuales a la hora de acceder a la oferta deportiva que hace el Instituto Municipal de Deportes. Gracias, señor Belmonte. Tiene la palabra el señor Navarro. Bien, muchas gracias, señora alcaldesa. Lo que nos trae la mañana de hoy, el punto del orden del día, es la aprobación definitiva de la ordenanza, la resolución de unas alegaciones. Una ordenanza, la que va a tener vigencia en este 2015, que incide en una senda parcialmente iniciada el año anterior y, paulatinamente, el Ayuntamiento de Albacete, la situación económica ha ido mejorando en estos últimos años de gestión de este equipo de Gobierno, con la alcaldesa al frente, y nos permite adoptar una reducción considerable en numerosos puntos, en numerosos apartados de la ordenanza, no los que se plantean en la mañana de hoy, porque esos ya están al margen de estas alegaciones que hoy resolvemos. Hay que recordar que, si bien inicialmente, en el año 2012, se incluyó una tasa especial de gestión administrativa, esa tasa ya desapareció, por lo tanto, esa subida que suponía en un momento determinado ya se desapareció en el año pasado. Hay que recordar también que, al tiempo que en el año 2012 se modificó la ordenanza de tasas, establecimos una bonificación con carácter social, una tarifa social, que en función de la renta de los usuarios, bonificaba en un 20% los precios, los precios que se contemplaban en la ordenanza, de manera que era una absoluta novedad atender a criterios de renta en las tasas del Instituto Municipal de Deportes, pues evidentemente se mantiene. Hemos ido introduciendo en estos años también y se profundiza en este año la posibilidad de que aquellos usuarios que tienen hijos en cursos del IMD y se matriculan en cursos, los adultos, los padres, pues tengan también reducciones como manera de fomentar en el entorno familiar los hábitos y la práctica deportiva. Y yo creo que se ha ido adaptando, por supuesto, la situación económica del Ayuntamiento en cada momento, la situación de las tasas del IMD, pero también a los tiempos. También se han introducido, como digo, numerosas facilidades en el entorno y en el discurrir anual o temporada a temporada de la actividad que oferta el Instituto Municipal de Deportes. Existe también como novedad para este año, y eso sí lo estamos resolviendo en estas alegaciones, reducciones para aquellos que se matriculen a principio de temporada en todos los cursos programados para esa temporada. Y, bueno, como nota… Porque, claro, hablando de porcentajes, los porcentajes de subida, pues pueden parecer, y lo son, importantes, pero cuando se parte de determinados precios bajos, pues es obvio que los porcentajes se pueden relativizar. Y, bueno, pues va a quedar para este año, y es lo que tengo aquí delante, el uso del centro termal por un adulto, es decir, sin un adulto que no tenga ningún otro tipo de reducción por renta, por edad o por cualquier otra circunstancia, o por discapacidad, que también es una cuestión que nosotros en el año 2012 ampliamos el espectro de personas que, por su discapacidad, podían tener acceso a una bonificación en las tasas, pues un bono de 10 usos del centro termal para adultos va a quedar en 50 euros, y en 30 euros para los niños y los mayores de 63 años. Es una instalación que no es estricta o propiamente deportiva, pero que tiene su valor, pues como ocio familiar, como terapéutico incluso para muchas personas que tienen que utilizarlo por prescripción médica. Hemos, en estos años, además, tenido especial cuidado con la aplicación de bonificaciones a clubes deportivos, y para ello se establecieron los mecanismos en la ordenanza que se han ido aplicando. Es obvio que la situación del Instituto Municipal de Deportes en el año 2012, un nivel de autofinanciación no llegaba al 20%, ahora mismo estamos en torno al 36%. Sobre todo ese cambio en la tendencia ha venido por el importante ajuste en el gasto, que ha sido realmente importante, pues nos permite en este ejercicio profundizar en esa senda ya iniciada el año anterior, como decía al principio, de ampliar las bonificaciones y, paulatinamente, ajustar precios a la situación económica del Ayuntamiento. Nuestro voto será a favor. Muchas gracias, señor Navarro. Señora Delicado. En contra. Muy bien. Así pues, el punto número 3, la resolución recogida en el punto número 3, queda aprobada con el voto a favor del Grupo Popular y los votos en contra del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Y pasamos al punto número 4, señor secretario. Propuesta de modificación de plantilla orgánica del Servicio Contra Incentro. Señora Delicado. A favor. Sí. Así pues, el punto número 4, la propuesta recogida en el punto número 4, queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 5. Propuesta de aprobación inicial de la modificación puntual número 47 del Plan General de Ordenación Urbana de Albacete. Señora Delicado. A favor, segundo dictamen. Señora Sánchez. A favor. Así pues, la propuesta recogida en el punto número 5, queda aprobada por unanimidad. Punto número 6. Propuesta de aprobación del programa de actuación urbanizadora para el desarrollo del ámbito de la APR 16 y al campo del Plan General de Ordenación Urbana de Albacete. Señora Delicado. A favor, segundo dictamen. A favor. Sí. Sí, pues, la propuesta recogida en el punto número 6, queda aprobada por unanimidad. Punto número 7. Propuesta de aprobación del estudio de detalle de la manzana MU2, parcela número 3, 4, 5 y 6, del sector 12. Señora Delicado. A favor. Señora Sánchez. A favor. Así pues, la propuesta recogida en el punto número 7, queda aprobada por unanimidad. Punto número 8. Propuesta de resolución de alegaciones presentadas dentro del trámite de alegaciones afectadas por la APR 20. Señora Delicado. A favor. A favor. Sí. Bien. Así pues, la propuesta recogida en el punto número 8, queda aprobada por unanimidad. Propuesta número 9. Propuesta doña Saturnina Moreno de Lamo, demandando solución técnica que permita mantener vivienda familiar, afectada por el trazado de la APR 20, reconstruyendo la parte demolida formulada dentro del trámite de alegaciones. Señora Delicado. Según dictamen. Según dictamen, es una de las peticiones que no se rechaza, ¿no?, al tardar. Sí, de acuerdo. A favor. Bien. Así pues, la propuesta número 9, la petición recogida en la propuesta número 9, queda rechazada por unanimidad. Bien. Punto número 10. Propuesta de modificación de la plantilla orgánica del Instituto Municipal de Deportes. Señora Delicado. A favor, simplemente recordar, por las personas que nos siguen también, que en este caso de lo que se trata es de incrementar la proporción de jornada reducida de los trabajadores que fueron aceptados del plan de ajuste y quedaron reducida su jornada al 60%. Con esta modificación y con este incremento presupuestario que se hace, pues, pasan al 66%, lo cual permite que coticen, digamos, como jornada completa a efector de la jubilación. No es lo que Izquierda Unida pide, que siempre es, bueno, pues, que vuelvan a una situación de jornada completa, pero, bueno, nos parece una solución transitoria, digamos, y, bueno, votamos a favor. Señor Belmonte. Sí, nosotros también, lógicamente, y coincidimos porque es una reivindicación que se vuelva a tener la jornada del 100% y es verdad que, sin que sirva de precedente, en el pleno del debate de presupuestos no se aceptó una enmienda del Grupo Socialista, que iba en el sentido que ahora se está aprobando, pero es verdad y, por eso decía, sin que sirva de precedente, el concejal de Hacienda anunció, y como así se ha hecho ese traslado, que iba, se había comprometido a ampliar la jornada a ese 66,67%, que es lo que hoy se aprueba. Digo, no se iba a decir, porque no se aceptó la enmienda, repito, pero sí, al menos salió en ese pleno el compromiso que hoy se plasma. Y reitero que, desde luego, la aspiración es que se complete la jornada al 100%, como en su día estos trabajadores tenían y que, fruto del plan de ajuste, que, entre otras medidas que han afectado gravemente al Instituto Municipal de Deporte, que, a fin de cuentas, ha sido el organismo autónomo que ha sufrido más ese plan de ajuste, de alguna manera, pues, como digo, se puedan restaurar a ese 100% o a la jornada completa de esos 17, 18 trabajadores que hoy se les mejora un poquitín, pero no lo suficiente. Muchas gracias, señor Montesinos Navarro. Muy brevemente, muchas gracias, señora alcaldesa, por manifestar, como es lógico, nuestro apoyo a la propuesta. Y decir, bien, pues que lo ha dicho el señor Belmonte, en el pasado pleno del debate de presupuestos, el portavoz de mi grupo, pues, anunció esta medida, esta medida que supone, en este punto, pues, dejar a un lado el plan de ajuste, precisamente porque la situación ha cambiado con respecto a la que existía en el momento en el que este equipo de Gobierno se vio en la obligación de adoptar las medidas contempladas en el plan de ajuste. Afortunadamente, el tiempo nos ha ido posibilitando adoptar medidas de este tipo, que, por otra parte, ya en la negociación prácticamente finalizada, se puede decir, del convenio colectivo del Instituto Municipal de Deportes, pues, también había salido meses antes esta cuestión. Lo que hacemos hoy es adelantar una previsión que, en un momento concreto de la negociación, se había planteado por mi parte, concretamente, como concejal responsable. Yo creo que es un momento oportuno para decir que, hablando de esa negociación que ha terminado, o está a punto de terminar con la firma cuando se produzca del convenio, pues, que la verdad es que los trabajadores, bajo mi punto de vista, y hablo de ellos individualmente considerados y en conjunto, pues, es un momento oportuno para decir que han estado sobradamente a la altura de las circunstancias con profesionalidad todo este tiempo. También, particularmente, estas 18 personas que hoy se ven más directamente afectadas por esta medida que adoptamos y que, como no puede ser de otra manera, la voluntad del equipo de Gobierno ha sido, en todo momento, aprovechar su experiencia, aprovechar sus conocimientos y esto, pues, va en la línea de, una vez que económicamente es posible, poder seguir contando más tiempo con ellos a lo largo de cada día, a lo largo de cada semana, porque es fundamental para el buen fin de la actividad del Instituto Municipal de Deportes que estos trabajadores, por otra parte, pues, en estos años que han vivido esa situación, quizá se puede decir que han puesto un plus de todo eso, pues, que el Instituto Municipal de Deportes pueda aprovechar esos conocimientos y esa actitud también. Nada más. Muchas gracias, señor Navarro. Así pues, la propuesta recogida en el punto número 10 queda aprobada por unanimidad. Y pasamos al punto número 11. Reconocimiento, perdón, reconocimiento a entidad privada como empresa de especial interés por su utilidad para el fomento de empleo. Señora Delicado. A favor. Bien, así pues, también la propuesta recogida en el punto número 11 queda aprobada por unanimidad. Pasamos a otros asuntos, señor secretario. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida por la aprobación definitiva y puesta en marcha de una ordenanza de energía que potencie la eficiencia energética y las energías renovables con la mayor implicación social del municipio del municipio de Albazón. ¿Algún problema? Bien, pues, entonces pasamos ya a la moción recogida en el punto número 12 y presentada por Izquierda Unida. Y para expresar el sentido de la moción tiene la palabra señora Delicado por tiempo de 10 minutos. Bien, gracias, señora alcaldesa. Yo también quiero saludar, que antes no lo he hecho directamente, pues, a las personas que asisten al pleno, a los trabajadores despedidos de la cafetería de la estación de autobuses, que ya no es la primera vez que nos visitan y que entiendo que persiste su situación de desempleo. Y, bueno, pues, también a los vecinos y vecinas del salobral, que nos traen una vez más sus reivindicaciones al pleno, bueno, pues, así como otras personas de diversos colectivos o a nivel individual, ¿no?, también las siempre activas, que es un colectivo también que reivindica empleo para los mayores de 45 años, ¿no? Bien, hemos presentado una moción que lleva por título por la aprobación definitiva y puesta en marcha de una ordenanza de energía que potencie la eficiencia energética y las energías renovables con la mayor implicación social del municipio de Albacete. Bueno, esta propuesta de ordenanza de energía no es la primera vez que viene a este pleno ni es la primera vez que se dan pasos importantes, digamos, para su puesta en marcha. Sin embargo, pues, nos hemos encontrado con que una propuesta que ya fue aprobada, alguna emoción, como ahora relataré, pues, por razones que yo no me atrevo a, bueno, a explicar ni a justificar ahora, pues, se ha dejado paralizada, digamos, y, bueno, veíamos que era un momento importante porque los trabajos están adelantados y porque, además, pues, cada vez es más, digamos, urgente hacer medidas que cumplan estos objetivos, ¿no?, la eficiencia energética, consumir menos energía y, en fin, que el consumo sea sostenible, que utilicemos las energías renovables, al mismo tiempo que también el ahorro económico en la partida de energía es cada vez más necesario, pues, poder desarrollarlo, ¿no? Por tanto, como recogemos en la moción, en diciembre de 2004, en el pleno del Ayuntamiento se aprobó una propuesta de Izquierda Unida para agilizar los trámites necesarios para la puesta en marcha de una ordenanza municipal de energía. Tras varios años de retraso y con alguna iniciativa de colectivos de la ciudad como ecologistas en acción se elaboró un borrador de ordenanza de energía que perseguía, como objetivos generales, la disminución del consumo energético tanto en las instalaciones municipales como en el conjunto de la ciudad y las empresas, también en el transporte urbano, así como el fomento de las energías renovables y la educación ambiental. El borrador de ordenanza que se fraguó por parte de los técnicos del servicio fue también fruto de alegaciones y de aportaciones que realizamos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida y, bueno, pues el fin general que perseguíamos o que perseguimos es hacer una ciudad más sostenible y eficiente. Entre los contenidos que se planteaban en esa ordenanza y en esas iniciativas, pues estaba, por ejemplo, el desarrollar algún organismo autónomo o bien alguna sección de la Gerencia de Urbanismo que centralizara todo el cumplimiento de lo que es la ordenanza y el Código Técnico de Edificación, algo que ya se ha puesto en marcha. También se proponía la adopción de incentivos fiscales para la implementación de ayudas y bonificaciones a las construcciones en función de la eficiencia energética, sobre eso también se ha avanzado en la legislación, establecer unos plazos concretos para realizar auditorías energéticas en los edificios públicos, instaurar criterios de sostenibilidad en los vehículos municipales y ampliar el parque móvil de bicicletas del Ayuntamiento. También se pretendía el fomento del ahorro en la factura de la luz, con una campaña dirigida a los empleados públicos, estableciendo un código de buenas conductas para disminuir el consumo energético. Todo ello como un reto a medio plazo, en el que también se preveía que acompañaran estos objetivos, pues el plan de movilidad urbana sostenible, en aquel momento estaba en redacción, ahora ya está vigente, aunque pendiente de desarrollo, o el plan de ordenación urbanística, que puede proporcionar un nuevo modelo sostenible y eficiente energéticamente, reduciendo la movilidad motorizada en la ciudad, pues los vehículos de motor suponen un porcentaje muy importante de los consumos energéticos. Con la puesta, con la ejecución del plan de movilidad urbana sostenible, se trata de promover la movilidad sostenible, apostar por una ciudad que derroche menos energía y que contamine menos, sustituyendo la movilidad motorizada, en gran parte de ella, por movilidad, en lugar de con automóvil de uso individual, pues por transporte público, por caminar o por uso de la bicicleta, en detrimento del uso generalizado del vehículo privado. A pesar de que han pasado años, los últimos borradores con los que se ha trabajado son del año 2010 y, en este tiempo, pues en el ámbito tecnológico, también en el ámbito de las leyes y los tratados internacionales se ha avanzado, pues digamos que los objetivos son, en todo caso, más urgentes y más perentorios de cumplir y las necesidades que motivaron esta propuesta de ordenanza siguen totalmente vigentes. De hecho, muchos ayuntamientos disponen desde hace varios años de normativas y planes energéticos precisos para fomentar el ahorro energético. Este ayuntamiento no tiene una ordenanza concreta que regule y promocione la eficiencia energética, las energías renovables y que asesore también a ciudadanos y empresarios de las posibilidades de ahorro y consumo responsable. Nos parece una buena referencia, aunque no sea la única y, en todo caso, pues los servicios técnicos pondrán, en fin, su mejor saber y experiencia al servicio de la nueva redacción o de la actualización del borrador que había. Pero un ejemplo interesante es la ordenanza de ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables del Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo objetivo principal es conseguir una mejora sustancial del sistema energético de la ciudad, mediante medidas de diseño, ahorro, eficiencia y utilización de energías renovables, manteniendo condiciones de confort y calidad del aire y mejorando con ello la calidad de vida de todos los ciudadanos. Entre los contenidos de esta ordenanza de Zaragoza, y por hacernos una idea de lo que podría incluirse, pues se contempla como objetivo reducir a límites sostenibles las necesidades energéticas para los servicios de calización, climatización, producción de agua caliente sanitaria y agua caliente para piscinas u otros servicios, sin menoscabo del grado de confort de los usuarios o de la calidad de la prestación de los servicios municipales y sus edificios. Reducir el consumo de combustibles fósiles y energía eléctrica por el aporte de energías renovables, mediante sistemas activos o pasivos. Promover y fomentar un mayor ahorro energético y un uso más eficiente de la energía. Propiciar una adecuada gestión de la energía en cuantas acciones se realicen en el término municipal. Potenciar y determinar la implantación a nivel local del uso de las energías renovables, especialmente la energía solar térmica de baja temperatura para agua caliente sanitaria, en especial en las instalaciones deportivas. Y asegurar la información a los ciudadanos sobre la acción pública en materia de eficiencia de agua energética, promoviendo su participación en las acciones previstas. Creemos que es el momento de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, pero también tomando como referencia que la ordenanza, que actualmente está paralizada, pues coayudaría al desarrollo del plan de acción local enmarcado en la Agenda 21 y del Pacto de Alcaldes, que fue una iniciativa europea que invitaba a los municipios, ciudades y regiones a comprometerse de manera voluntaria a reducir sus emisiones de CO2, más allá del objetivo del 20%. Este compromiso formal, cita el pacto textualmente, se cumplirá a través de la implementación de planes de acción para la energía sostenible. Bueno, por todo ello, creemos que, además, el que los ayuntamientos o las administraciones públicas, en este caso en las instalaciones públicas, haya este compromiso en el ahorro y la eficiencia energética, también sirve de referencia para empresas, grandes superficies y, en general, para la actividad privada y los ciudadanos. Por todo ello, proponemos retomar a la mayor brevedad la redacción del borrador de la ordenanza de energía en el Ayuntamiento de Albacete, convocar cuanto antes al Grupo de Trabajo de Medio Ambiente, integrado en el Consejo Social y de Sostenibilidad, para que, con la mayor participación de asociaciones y colectivos, se evalúe el borrador del texto y se propongan las modificaciones o actualizaciones convenientes para adaptarlo a la realidad actual y proceder a su aprobación definitiva. Y, una vez aprobada definitivamente la ordenanza del Ayuntamiento de Albacete, pensamos que debería de crear un Grupo de Trabajo de Medio Ambiente para desarrollar o comprometerse en un calendario de actuaciones que pongan en marcha esta ordenanza de energía. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Delicado. Por el Grupo Municipal del Partido Socialista, tiene la palabra, por tiempo de minutos, el señor Sotos. SEÑOR SOTOS. Gracias. Buenos días a todos. Y, como han dicho los demás compañeros que han intervenido, quiero aprovechar esta de mis últimas oportunidades para intervenir en el pleno. Apenas me faltan tres plenos. Después de 24 años, yo creo que está ya bien que me vaya jubilando, al menos de la política municipal. Pues, bueno, es un placer saludaros, reconocer que seguimos teniendo en Albacete una sociedad viva, que se preocupa, y especialmente a aquellos que están afectados por problemas graves, y especialmente a aquellos que los lideran, como en este caso son vecinos, sindicalistas, como los sindicalistas de comisiones obreras, etcétera, etcétera. Y a los que son fijos, a los que son fijos que nos acompañan todos los jueves, también un especial saludo. Sí, no me voy a enrollar mucho, aunque este tema, como muchos que me conocéis sabéis que es mi tema. Y le agradezco mucho a Izquierda Unida la oportunidad que me brinda para explicarme un poco de estos asuntos. Es verdad, todo lo que dice la moción de Izquierda Unida es verdad. Todo lo que dice es verdad. ¿Qué es lo que yo creo que le falta? Que es lo que yo voy a decir, claro está. Lo que además se ha hecho en estos años. Es decir, que no se hizo la ordenanza. Es verdad. Que tuvimos dificultades técnicas, porque había consenso social y consenso político. Porque es verdad. Es decir, el Grupo Popular, el Grupo Izquierda Unida y el Partido Socialista, antes y ahora, estábamos de acuerdo. Yo no sé qué habrá pasado después. Yo sí sé los problemas que tuvimos, especialmente con técnicos municipales, porque hubo disparidad de criterios entre técnicos de medioambiente y los técnicos de urbanismo. Porque es verdad que aún no estaba totalmente puesto en marcha todo el tema de toda la normativa de los edificios y eso hizo que nos hicieran ralentizarnos. Y ya nos llegamos, cuando estábamos terminando, ya estábamos en campaña electoral. Después, pues la señora concejala del PP explicará qué es lo que ha pasado en estos últimos cuatro años. Pero yo lo que quiero poner en valor es que el Ayuntamiento de Albacete, gobernado por el Partido Socialista y con el apoyo siempre en estos temas de Izquierda Unida, bien en iniciativa de unos o de otros, hemos estado trabajando desde principios de los años 2000 muy a fondo en todos los foros y no solo teóricamente, sino poniendo en marcha políticas. Es decir, es verdad que no teníamos ordenanza, pero todas las políticas que ha dicho muy bien Toya, quien recoge su moción, sí que se han desarrollado. Se han desarrollado porque, como bien saben todos los miembros del Pleno, teníamos –digo teníamos porque ahora no tenemos– teníamos una agenda local 21, que es un plan estratégico de la ciudad, en donde se recogían diversas políticas concretas en todos los campos, social, económico, ambiental, de todo tipo, porque para eso se llama un plan estratégico, aunque los que trabajamos en esto le llamamos agenda local 21, en donde una de las líneas fuertes de esas líneas de actuación, entre otras ya digo, era la de la lucha contra el cambio climático. Y dentro de la línea estratégica de la lucha contra el cambio climático había todas las acciones que aquí se han mencionado y que yo voy a recordar brevemente. Es decir, que sin tener ordenanza, que era necesaria y que sigue siendo necesaria, y hago autocrítica de no haberla aprobado, eso no ha sido óbice, eso no ha sido inconveniente, para que el ayuntamiento estuviera en la punta de lanza de los ayuntamientos más avanzados hasta junio del 2011 en materia de lucha contra el cambio climático. Y perdonen la inmodestia que a mí me tocó liderarlo. Pero porque había un grupo, como el socialista, que se lo creía, y había otro grupo, socio de gobierno, como Izquierda Unida, que se lo creía. Y buscaba por tierra, mar y aire cualquier posibilidad para implementar esas políticas. Y ya digo, de todo tipo. Por ejemplo, una que para nosotros era fundamental. A los ciudadanos, si se les habla de cambio climático, como se ha venido hablando ya hace muchos años, pues la gente dice, ¿y eso para qué sirve? Pero claro, si se les explica, como se les explicó en las convenciones que organizamos aquí en Albacete, dos convenciones internacionales de lucha contra el cambio climático, no centrada solo en teoría, que también, porque hace falta tener conocimiento para hacer las cosas, sino en cómo se trasladaba eso a la vida diaria, para cambiar el modelo productivo, para generar nuevas políticas que generan nuevos empleos, empleos de más calidad y que, además, fomentaran el uso de las energías renovables, ahorraran energía y lucharan contra el cambio climático, aquí tuvimos a los técnicos mejores del mundo, personas muy cualificadas, en donde nos dijeron por dónde teníamos que caminar. En el 2008 y en el 2010, le tocaba en el 2012, pero en el 2012 ya la tercera convención no se celebró por razones obvias, porque cambió el gobierno, evidentemente, y no era una prioridad. Claro, ¿eso para qué servía? Eso servía para que agentes sociales como los sindicatos, empresarios, políticos, ciudadanos en general, conocieran lo que se estaba haciendo en otros sitios, intercambiáramos experiencias e implementáramos políticas para conseguirlo, para luchar contra el cambio climático. Y muchas de ellas las hicimos. Por ejemplo, se habla aquí y se ha hablado muchas veces de que había que hacer auditorías ambientales, auditorías energéticas de los edificios. Pues nosotros las hicimos. ¿Pero saben cómo las hicimos? Las hicimos gratis. ¿Por qué? Porque teníamos entonces una agencia de la energía en Castilla-La Mancha que tenía sede aquí, en Albacete, y que lamentablemente ahora ya no existe, porque cayó con los recortes. Claro, esa agencia era la que justificaba que el PSOE y Izquierda Unida en ese punto no estuviéramos de acuerdo. Izquierda Unida decía en la ordenanza que se creara una empresa municipal para estos asuntos y nosotros decíamos que mientras que tengamos a GECAM para el asesoramiento no lo vemos necesario. Ahora tiene razón Izquierda Unida. Como no la tenemos, tendremos que plantearlo. Saben que hemos hablado en las comisiones últimamente, que al menos nuestro grupo viene proponiendo que se cree una empresa o alguna de las que ya tenemos, Urbial, se la amplíe en su campo y se convierta en una empresa de servicios energéticos, que ya sí tenemos otros muchos lugares, aunque también cabe que se pueda hacer mixta con capital privado, pero siempre con mayoría pública, es decir, con el 51% de capital público, porque es muy importante todas las actuaciones que se pueden desarrollar. Cuando me toque pararme me lo dice y yo me paro, ¿eh? Yo voy a seguir. Por tanto, por tanto, este asunto es clave, pero además tuvo una segunda derivada, el que el Partido Socialista Izquierda Unida, el Gobierno anterior, hiciéramos esas auditorías ambientales y las tuviéramos preparadas, es decir, hicimos auditorías energéticas de todos los edificios municipales. ¿Sabe usted eso lo que posibilitó? Que no lo sabíamos que iba a salir una convocatoria. Salió una convocatoria de aquellos denostados planes zapatero que decían, que han dicho el Partido sobre todo Poblar, que era un derroche, era un despilfarro. Bueno, pues, nos permitió poner en marcha, al tener esas auditorías, nos permitió hacer reformas estructurales en varios edificios municipales. ¿Por qué? Porque fue salir la convocatoria y nosotros presentar el proyecto. Pues lo teníamos elaborado, lo teníamos en el cajón para cuando tuviéramos recursos o viniera la oportunidad. Y también nos permitió, esos estudios que habíamos hecho, instalar en diez o doce edificios municipales que nos están generando cada año miles, centenares de miles, de euros cada año al ayuntamiento, paneles solares en edificios municipales. Eso no se había hecho antes, ni se ha hecho ahora, desde el 2011. Ningún panel solar, desde que está gobernando el Partido Popular, se ha instalado en la ciudad de Albacete. Entonces se hizo, con ayuda de los fondos estatales y con financiación privada, porque cuando se nos agotó el dinero que nos mandaban de los fondos nacionales sacamos al mercado y hubo empresas que, a cambio de cederles esa instalación, nos implantaron esos paneles y nos generó riqueza. Nos generó ingresos y producimos energía renovable que evitaba que tuviéramos que consumir energía fósil, como bien se dice en la moción. También hicimos un plan de movilidad sostenible, que aún lo tenemos ahí esperando, que era otra de las políticas que estaba recogida en la línea de la lucha contra el cambio climático. Yo estoy seguro que ya en este mandato no se termina de poner en marcha. Lo siento, señor Condejal de movilidad, pero ya con tantas cosas que le hemos dicho, ya no se pone en marcha. Proyectos muy importantes que había también aprobados con dotación económica del Gobierno de España, del Gobierno europeo y del Gobierno regional, como la rehabilitación del barrio de Santa Teresa, rehabilitación energética de los edificios del barrio de Santa Teresa, lamentablemente ellos dicen que por falta de clientes, nosotros decimos que por falta de voluntad política para captar a los clientes, ahí estamos en desacuerdo. Nosotros creíamos que eso era una oportunidad histórica para poner… ¿Por qué? Porque con las medidas, con la ayuda del 50% que daba todos esos jóvenes que he dicho, más si hubiéramos implementado con energías renovables y no se hubieran cargado las ayudas que había y los fondos también privados, porque no fluía dinero, a todos los que se hubieran acogido a ese plan no les hubiera costado un euro rehabilitar sus edificios. Que eso es el proyecto Eximed, que ahora después hablaré. Es decir, con los fondos que había, ahora no hay, de ayuda pública y con el aporte de la empresa privada que ahorraría haciendo esas reformas, prácticamente al ciudadano, al que tiene su casa en mal estado, que está perdiendo a chorros miles y miles de euros cada año, no le costaría nada rehabilitarlo. Y más importante aún, además de la ahorra y la eficiencia, generaríamos miles de puestos de trabajo. Lo vengo diciendo reiteradamente a los empresarios de los sindicatos cuando se reúnen a los pactos. Aquí está uno de los testigos que sabe cómo es Paco de la Rosa, que lo vengo diciendo y lo tenemos aprobado. El Partido Popular lo terminó el proyecto, lo terminamos por consenso. Lamentablemente han pasado tres años y no sabemos nada de él, igual que el proyecto SURE para los barrios Fátima y Francicanos. Tampoco sabemos nada, también iban en una parte a este destino. En definitiva, lo que quiero poner de manifiesto es que sí es necesaria la ordenanza, sí es necesario que regulemos esto. Yo, como responsable entonces, no lo hice y lo asumo, pero no nos estuvimos cruzados de brazos. Es decir, que si se hubiera querido continuar haciendo políticas concretas, aunque no hubiera ordenanza, se podía haber hecho, pero el Partido Popular no la ha tenido como prioritario. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena si hoy aprobamos la ordenanza, aunque el papel no lo soluciona. Lo que importa son las políticas que se desarrollan a continuación. Hubo políticas de lucha contra el cambio. Y ahora, lamentablemente, están paradas desde junio del 2011. Muchas gracias, señor Sotos. Por tiempo de diez minutos, tiene la palabra la señora González de Lara. Bien. Muchísimas gracias, alcaldesa. Nosotros también nos sumamos al saludo a los asistentes al Pleno en la mañana de hoy. Y, bueno, pues efectivamente, y como ya hemos hablado en la comisión informativa, el equipo de Gobierno aprueba, sin duda, esta moción planteada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en cuanto a la gestión municipal, la gestión local de la energía constituye una de las líneas estratégicas de este Gobierno. Estamos, pues, conformes con las peticiones que se realizan en la moción, retomando el borrador de la ordenanza de la energía del Ayuntamiento de Albacete. No obstante, hay que recordar, como bien han comentado mis compañeras del Grupo Municipal del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que este primer borrador se elaboró en el año 2006. Y ahora, pues, tenemos que hacer una labor de actualización, pues la normativa ha cambiado mucho, ya que el señor Sotos ha hecho alusiones a que hemos estado parados. Yo creo que no ha sido así. Desde el Gobierno de Rajoy y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, de la que preside María Dolores Cospedal, se han elaborado numerosas normativas, numerosos reales decretos que permiten, sin duda, pues, el crecimiento de la economía en materia de eficiencia energética. Y esa normativa tenemos que actualizarla al borrador vigente que tenemos en el Ayuntamiento. Y esos reales decretos, pues, permiten la aprobación de medidas urgentes para el crecimiento y la competitividad y la eficiencia. Existe otro real decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética y un real decreto de Castilla-La Mancha por el que se regulan las actuaciones en materia de certificación de eficiencia energética de los edificios públicos en nuestra comunidad autónoma, que deben ser, como digo, adaptados a ese borrador de la ordenanza. No obstante, es importantísimo que discrepemos ya en este mismo momento sobre la alusión que se hace concreta en la moción, en la exposición de motivos, sobre la creación de una empresa mixta, y es que este grupo municipal entiende que el aspecto de la colaboración público-privada en este sector es importantísimo. Es importantísimo porque el mercado de la eficiencia energética es uno de los principales yacimientos de empleo en nuestro país, presenta un crecimiento anual de casi el 10%. Existen, además, estudios que señalan el potencial del sector para crear 530.798 empleos hasta 2016, incrementándose hasta 762.698 empleos en el año 2020. Es evidente que este equipo de Gobierno aprueba los objetivos que se plantean en la moción y las motivaciones de la creación de esta ordenanza municipal para la gestión local de la energía en el municipio de Albacete, como, por ejemplo, la reducción de la factura y la dependencia energética y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de reducción de emisión de gases. Trabajo que, como bien ha comentado el señor Sotos, estamos llevando a cabo en el Ayuntamiento desde hace varios años, existen problemas, como bien ha reconocido el señor Sotos, y, en este sentido, el equipo de Gobierno ha estado estudiando diversas fórmulas para la auditoría energética previa a la realización de las posibles inversiones que sean necesarias después de la realización de esas auditorías energéticas. Es más, este equipo de Gobierno tiene destinada una partida económica en el presupuesto para la realización de posibles actuaciones en materia de eficiencia energética. Además, estamos trabajando en el Pacto de los Alcaldes, en esa adhesión al Pacto de los Alcaldes, que es un movimiento europeo por el que las autoridades locales y regionales asumen el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energías renovables en sus territorios. Es decir, también se pidió una subvención a Diputación para la realización del proyecto Actúa por el Clima, con lo cual no podemos estar conformes en las alusiones que se han hecho del contrario, en tanto en cuanto este equipo de Gobierno no ha estado parado y ha seguido trabajando en los objetivos de la lucha contra el cambio climático. Estamos buscando soluciones y, como digo, estamos totalmente de acuerdo con los objetivos de la eficiencia energética que se trasladan en la ordenanza. Seguiremos e impulsaremos la creación de ese grupo de trabajo de medio ambiente para seguir tramitando y trabajando en el borrador de la ordenanza de eficiencia energética. Y, señor Sotós, ayer comentamos en comisión que no íbamos a entrar en discusiones en esta moción, puesto que está clarísimo que los tres grupos municipales tenemos intención de trabajar en la lucha contra el cambio climático y aprobar el borrador de la ordenanza que, desde el año 2006, se ha venido intentando aprobar por este ayuntamiento. Pero es que es evidente, señor Sotós, que este equipo de Gobierno, por desgracia, no ha podido realizar la tercera convención a la que usted ha hecho alusión, lógicamente no por falta de voluntad, sino por motivos económicos. Yo no he podido tener la suerte de gastarme el dinero que usted se gastó en esas convenciones, trayendo a los mejores técnicos, como usted ha dicho, y que el borrador de la ordenanza siga siendo un borrador. Eso es precisamente lo que nos parece una pena. Entonces, bueno, se ebo esa alcaldesa. Gracias. Muchas gracias, señora González de la Leja. Y por tiempo de cinco minutos tiene la palabra señora Delicado. Bien, no voy a consumir los cinco minutos. Yo creo que el objetivo es que se ponga en marcha la ordenanza. Yo creo que es positivo reiterar que, independientemente de que se hayan hecho cosas o que se puedan hacer muchas más o que ya también se hicieran en la etapa anterior, pues este es un tema vigente, candente, en el que hay que comprometerse como Administraciones públicas, en el que hay que avanzar también en el ámbito privado, en el ámbito de la edificación y en el ámbito del propio consumo privado. Y, bueno, pues la ordenanza puede dar un impulso a todo ello, ¿no? Quizá tengamos discrepancias en la forma de cómo poner en marcha la ordenanza o qué aspectos técnicos tiene que movilizar el ayuntamiento, porque yo creo que todos estamos de acuerdo de que este ámbito, el de la eficiencia energética, el de la reorientación también de la construcción a la optimización de los edificios y a la conservación de los edificios y rehabilitación, teniendo en cuenta uno de los ejes sería el de la eficiencia energética, bueno, pues puede ser un buen nicho de empleo. Yo no me atrevo a decir con las cifras exactas esas que ha… pero, bueno, quien haya hecho la previsión le habrán salido esas cifras tan exactas de empleo, pero eso está claro. Y esos empleos van a ser fundamentalmente del sector privado. Pero también está bien que, bueno, digamos que los recursos técnicos municipales se optimicen. Ahora mismo, bueno, pues los recursos que tenemos destinados, por ejemplo, en Urbial, que se ha citado, o en Urbanismo, en parte se están dedicando a algo que tiene que ver con esto. Y quizá también, bueno, en lugar de buscar solo una asesoría externa, pues tengamos que establecer alguna unidad técnica de nuestro ayuntamiento que colabore, no sé si en la realización directa de las auditorías, pero sí, bueno, un poco que sean los técnicos, digamos, del ayuntamiento quienes movilicen eso. Yo creo que si nos ponemos a trabajar parece que en la voluntad política y los objetivos generales tenemos acuerdos. Luego, en la forma de plasmarlos, pues ya veremos. Lo importante es que se puedan dar avances y ojalá, pues que el próximo equipo de Gobierno nos encuentre con un borrador. Espero que así sea y gracias a ambos grupos políticos. Muchas gracias, señora Delicado. Señor Sotos. Porque es verdad que no quiero contribuir al disenso, ya que estamos de acuerdo, aunque sea a estas alturas del mandato. Señora de la Leja, usted lo mismo lo ha dicho, ha mencionado varios decretos, varios reales decretos, pero ha terminado pronto con las acciones para implementar esos decretos en Albacete. Los hechos son tozudos. Y con respecto al único debate político ideológico que hay es cómo se gestiona. Pero eso lo podemos resolver. Nosotros defendemos mayoría pública y, si es necesario, colaboración privada. Si no fluye el crédito, para las actuaciones, no para la auditoría. La auditoría no cuesta nada. Para las actuaciones, que es lo que cuesta. Es decir, para reformar un edificio, para rehabilitar energéticamente los edificios, para hacer las reformas que sean necesarias en los viales, en el alumbrado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que cuesta dinero y lo que genera empleo. Ahí, a lo mejor, sí que se hace falta la colaboración y yo no lo dudo, que ahí tenemos muchas empresas y muy buenas en la ciudad que eran de la construcción solo y se han convertido de servicios energéticos y hay que utilizarlas, entre comillas, es decir, en el buen sentido de la palabra. Y si no fluye el crédito de verdad, a pesar de las medidas, no de Rajoy ni del otro, sino el de Bruselas, el Draghi, es decir, ese es el que de verdad nos está haciendo que, si fluyen, el crédito a lo mejor es menos necesaria para la financiación. Pero, de todas formas, siempre nosotros pediremos la colaboración del sector privado. Pero, lo último, en lo demás no hay ideología, de verdad. Yo se lo vengo diciendo. En la lucha contra el cambio climático, en las medidas de movilidad, en las medidas de ahorro y la eficiencia, no es cuestión ideológica. Es cuestión de prioridad política y de tener ambición de modernizar al Bacete. Y ustedes han estado más tiempo con el tema de la contabilidad obsesionados, que era necesario, que no lo digo, que era importante, con otras filosofías bajo nuestro punto de vista. Y estos otros temas, y estos otros temas de modernización, con lo que conllevan de generación de riqueza y de empleo, no los han tenido en su agenda. ¿Qué quiere que le diga? Discutamos de privado o público. Bueno, pues, hubiera usted creado algo privado, yo lo hubiera debatido, pero si luego usted me hace y me rehabilita el edificio y no le cuesta dinero al ayuntamiento con el tiempo, pues yo tenía que haber dicho, oye, yo lo hubiera hecho de otra manera, hubiera generado más empleo público en el sentido este para control y seguimiento. Pero habría un hecho incontestable de que usted había conseguido resultados. Pero es que no ha hecho ni una cosa ni la otra. Eso es lo que yo critico. Y la convención. Ya sé que me lo critica siempre usted, que manejé mucho dinero. Es que lo busqué. ¿Cuánto dinero puso en las dos convenciones el ayuntamiento de la Bacete? Amigo, la contestación va a ser cero patatero. ¿Por qué? Porque buscamos fondos al sector privado y a otros sectores públicos. Es decir, AGK nos ayudó con empresas. Claro, AGK nos ayudó. Nos ayudó buscando empresas. Oye, ¿por qué nos han hecho ustedes que tenían todo el poder? Tenían el poder de España, el poder de la Junta, el poder de la Diputación. Es decir, no, no, para gastar lo que fuera necesario con arreglo. No, con arreglo de presupuesto que hubiera. Entonces, teníamos posibilidades porque se pudo hacer. Colocó al Bacete en el escenario mundial y, además, le repercutió muy positivamente para que luego conseguir fondos en otras actuaciones, que los conseguimos. Y, por tanto, yo lo que les digo es, ustedes, aquella vez que propuse la moción, cuando la tercera convención, en finales del 2011, les dije, ya no puede ser con un presupuesto de cuatrocientos mil euros. Ahora a lo mejor tiene que ser con un presupuesto de ciento y pico mil euros. Pero con el camino que tenemos avanzado y con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha y de AGKAN, pues a lo mejor se puede haber hecho, a lo mejor no de proyección internacional, pero sí de proyección nacional. Sí, nosotros somos…, es decir, tenemos los pies en el suelo, pero ustedes no lo quisieron ni intentar. Y eso es lo que, lamentablemente, nos diferencia. Muchas gracias, señor Sotos. Tiempo de cinco minutos. Tiene la palabra señora González de la Leja. Bien. Muchas gracias, alcaldesa. De verdad que yo también quiero contestar sin acritud y, además, voy a ser muy breve, puesto que considero que lo realmente importante esta mañana es el consenso político para la realización de las auditorías energéticas, el poder realizar las acometidas necesarias para poder llevar a cabo las inversiones que sean fruto y resultado de esas auditorías energéticas y atender a la mejora del alumbrado público, no solamente para reducir la factura de luz, sino que hay que tener muy presentes los beneficios medioambientales que esas acometidas pueden traer para la ciudad de Albacete. Señor Sotos, está muy bien gastarse medio millón de euros, aproximadamente, de dinero público, da igual de la Administración de la que provengan. Estamos siempre hablando de dinero público. Está muy bien gastarse casi medio millón de euros en realizar convenciones, pero lo triste, y vuelvo a repetir, es que, gastándose ese dineral con fondos públicos, no tenemos ni siquiera la ordenanza, no tenemos ni siquiera la auditoría energética. Simplemente lo que tenemos es un borrador y un papel que contiene lo que usted denomina líneas estratégicas de la Agenda Local 21. Y yo creo que, como bien ha dicho usted también en su primera intervención, el papel lo aguanta todo, pero lo realmente importante es que toquemos fondo y hagamos actuaciones que la ciudadanía note cuando sale a la calle a pasear. Gracias, alcaldesa. Muchas gracias, señora González de la Leja. Por tiempo de tres minutos y para cerrar el debate, tiene la palabra señora Delicado. Bien, bueno, pues nada, yo reitero el agradecimiento. Espero que reste tiempo suficiente para poner en marcha la ordenanza de energía, para aprobarla y para desarrollarla o empezar a desarrollarla. Y, bueno, pues yo miro a los trabajadores de Misalva, que saben que por 400.000 euros que se les dan a los de balompié o esos que se han citado, pues seguramente sus puestos de trabajo se mantenían, ¿no? En fin, creo que toca priorizar de otra manera. Bien, pues a ver si… En fin, van cambiando las políticas y van cambiando las prioridades, ¿no? Y nada más. Pues muchas gracias, señora Delicado. Así pues, la moción recogida en el punto número doce queda aprobada por unanimidad. Y pasamos al punto número trece, la moción recogida en el punto número trece. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en defensa de las personas afectadas por la partitiz fe y de su derecho a recibir tratamiento en el sistema sanitario público. Por tiempo de diez minutos, para explicar el sentido de la moción, tiene la palabra la señora Delicado. Bien, gracias, señora alcaldesa. Bueno, este tema que traemos al debate en el Ayuntamiento de Albacete tiene que ver con una reivindicación del grupo de personas afectadas por hepatitis C y por su derecho a recibir un tratamiento en el sistema sanitario público, un tratamiento que está disponible, que podría curarles a la mayoría de ellos y que por razones económicas, por intereses económicos privados, pues por una gestión, digamos, discutible por parte del Gobierno, pues no disponen de él. Hay que tener en cuenta que la hepatitis C es una enfermedad silenciosa que se cronifica en muchos casos. Es una enfermedad infecciosa, de origen infeccioso, se cronifica y cuando la gente la diagnostica o cuando se le diagnostica, pues es una enfermedad que ha avanzado mucho y en muchos casos es responsable de una gran carga de enfermedad, lo que se suele evaluar como años de vida perdidos, años potenciales de vida perdidos y años vividos con discapacidad. Son los indicadores para hablar de la carga de enfermedad y enfermedades que causan esta carga de enfermedad son enfermedades que normalmente ocasionan mortalidad a edades jóvenes, mortalidad que se denomina mortalidad precoz y que hace que la gente viva con dificultades, con discapacidad, con enfermedad crónica muchos años. La hepatitis C es la primera causa de mortalidad por enfermedades transmisibles en varones y la segunda por enfermedades transmisibles en mujeres y es muy superior la mortalidad que ocasiona a la que ocasiona el SIDA, una enfermedad de la que somos mucho más conscientes de su problemática social y de salud pública. Por otra parte, la infección tanto de la hepatitis B como de la hepatitis C supone la mitad de la cirrosis hepática, de las personas que tienen un hígado, en fin, pues digamos hipofuncionante y también son responsables de tres cuartas partes del cáncer hepático, un tipo de tumores de cáncer pues que tiene, digamos, una corta esperanza de vida para quienes lo padecen. Y en cambio la hepatitis C es una enfermedad que podría erradicarse. He dicho que los afectados de la hepatitis C están desarrollando una lucha en España importante, pero también los profesionales sanitarios, los médicos especialistas, el conjunto de quienes trabajan en este ámbito también están reivindicando que se pongan en marcha los últimos tratamientos porque si se pudieran tratar a estas personas al cabo de unos años la hepatitis C es crónica, habría desaparecido que prácticamente sería residual y poquísimo en los casos nuevos que en todo caso podrían tratarse, pues los nuevos tratamientos son eficaces hasta en un 90% de los casos. Por tanto, estamos ante un problema de salud pública donde hay un choque de intereses claramente, como en otros ámbitos. La mejora de la salud pública, evitar la mortalidad precoz de estas personas afectadas por hepatitis C frente a los intereses abusivos, codiciosos e injustos, intereses privados de la industria farmacéutica. Y estos calificativos que yo pongo hoy en mi boca son de la Organización Médica Colegial, que si todos conocemos a la Organización Médica Colegial de España, pues tampoco es una entidad que se caracterice por ser, en fin, ni antisistema, ni roja progresista y tal. Es una entidad seria, pero en todo caso se puede calificar más bien de conservadora. Pero en este tema la Organización Médica Colegial, con su buen criterio profesional y con su deontología médica por delante, pues habla de que las industrias farmacéuticas que están imponiendo estos altísimos precios al tratamiento de la hepatitis PIRCE está desarrollando intereses abusivos, codiciosos e injustos. Bien, pues este es un poco el planteamiento de la moción. Es decir, estamos ante un problema importante, ante un problema para el que hay solución y es en los últimos meses o años cuando los tratamientos han empezado a ser eficaces, pero la patente está en manos de un laboratorio privado que lo vende a precios abusivos a la mayoría de los estados, a la mayoría de los países, entre ellos al nuestro, pero que, sin embargo, pues por ejemplo tiene precios mucho más baratos para otros países, como ahora diré. Y, por tanto, hay un margen para negociar eso y hay un margen para que con la intervención del Gobierno se pueda poner a disposición de los pacientes, del conjunto de los pacientes, pero sobre todo de aquellos que marquen los criterios médicos, desde luego, un tratamiento que les puede curar en una alta proporción de casos, en lugar de condenarlos a una cirrosis hepática, a un cáncer, a un trasplante, si llegan a un trasplante hepático y a mucho sufrimiento de por medio, a una muerte prematura en el peor de los casos. Bien, voy a resumir un poquito el contenido de la moción, una vez hecho este planteamiento, que es, digamos, lo importante, y desde luego decir que el conjunto de los acuerdos que pedimos que tome este pleno tienen que ver con las reivindicaciones de esas asociaciones de afectados por la hepatitis C, que a nivel estatal, bueno, pues llevan, como recordaréis, encerrados en el 12 de octubre, desde antes de Navidad. También se han constituido en Castilla-La Mancha e incluso también ha trascendido que hay una asociación en nuestra ciudad que también está, bueno, pues pidiendo información y pidiendo que se generalicen los tratamientos con Sobaldi. Bien, pues en la moción planteamos que la gravedad de la infección crónica por hepatitis C, que en los últimos 15 años se ha trabajado para controlar la epidemia con el motivo de eliminarla y ahora el punto de infección es que los tratamientos nuevos, particularmente el Sobaldi, pero ya hay otros también con tiempos de tratamiento muy cortos y sin los efectos secundarios de los anteriores fármacos, están siendo muy eficaces, ¿no? La enfermedad afecta a una gran importante, a una población muy importante. En nuestro país se estima que hay como 900.000 pacientes afectados de hepatitis C, de los cuales 30.000 se encuentran ya en un estado grave afectados por cirrosis hepática. En España el problema es grave porque miles de enfermos siguen esperando tratamientos y la Administración, pues, los tenía, bueno, limitados los tratamientos a muy pocos casos, vamos, los tiene limitados a muy pocos casos y, en particular, el Sobaldi apenas se ha empezado a distribuir a partir de noviembre. Los pacientes afectados, sabiendo que este tratamiento está disponible y que es curativo, pues, llevan exigiendo al Gobierno la financiación del fármaco y apenas han conseguido que sea, bueno, a partir de noviembre, cuando se está empezando a distribuir, aunque con cuentagotas y en algunos, en los casos, más graves, ¿no? Las ventajas del tratamiento con el nuevo fármaco son sanitarias, en el sentido de evitar muertes prematuras, pero también económicas, en el sentido de evitar esos tratamientos tan largos o el tener que derivar a trasplantes hepáticos que, bueno, pues, por ejemplo, pues un trasplante hepático se puede evaluar que cuesta casi 600.000 euros, ¿no? En todo caso, el problema es que el laboratorio Gilead, que es el que distribuye este fármaco, imponía un coste de aproximadamente 60.000 euros para el tratamiento por persona y, bueno, pues ya se están realizando negociaciones y se ha llegado a una rebaja de aproximadamente 25.000 euros por tratamiento. El problema es que este tratamiento es eficaz y supone una ventaja por el porcentaje de curación cercano al 90% y los tratamientos tradicionales, que también son caros, pues llevan muchos efectos secundarios y el porcentaje de curación apenas llega al 50% de los casos. Hay mucha gente que los rechaza. Hay, de hecho, por ejemplo, el equipo sanitario del Hospital General de Albacete ya ha pedido a la Administración suya renunciar a los tratamientos tradicionales a la espera de que se puedan generalizar o, por lo menos, priorizar el tratamiento este con las personas más graves, porque consideran, digamos, un derroche y una pérdida de tiempo y de energías en los tratamientos tradicionales frente a la eficacia de estos tratamientos. Actualmente, pues hay, digamos, una negociación abierta y las reivindicaciones de los afectados por la hepatitis C, pues están siendo consideradas, pero no se está generalizando el uso del tratamiento a todas las pacientes que podían beneficiarse del mismo. El coste del medicamento, lo he leído por aquí, es de 115 euros. O sea, imaginaos la diferencia entre de 115 euros a 60.000 o a 25.000 de coste que impone el laboratorio. Por eso se puede hablar claramente de un enriquecimiento injusto, de un aprovechamiento, de una codicia por parte de los laboratorios. Y entendemos que no ha habido una buena gestión por parte del Gobierno porque se pueden establecer distintos mecanismos para liberar la patente, para poder comprar genéricos en el extranjero. Hay diversas alternativas para poder disponer de este tratamiento a precios asequibles y, por tanto, poder dispensárselo a la mayoría de los pacientes. En las propuestas que paso a resumir están esas medidas. Bueno, pues nada, ahora las comento en la segunda intervención. Son diversas medidas, todas ellas conducentes a poder liberar las patentes, utilizar genéricos y, en todo caso, poner a disposición de los pacientes tratamientos eficaces a precios asequibles para la Administración pública. Pero hay que pasar por encima de los intereses privados de las industrias farmacéuticas en este tema. Y eso es lo que pedimos. Ahora concretaré las propuestas a este Pleno de este Ayuntamiento en solidaridad con los afectados de Patitirse. Muchas gracias, señora Delicado. Por el Grupo Socialista, señor Martínez. Gracias, señora alcaldesa. La verdad es que lo primero que llama la atención sobre este grave problema de la salud pública es que tengamos que debatir sobre él. Eso llama poderosamente la atención. Que se tenga que debatir en el Pleno del Ayuntamiento de Albacete y me consta que en otros muchos ayuntamientos sean de ser todos los enfermos de hepatitis C los que tengan acceso al tratamiento con Sobaldi o si, por el contrario, sean solamente unos pocos y con cuentagotas. Los que disfruten del mismo, la verdad llama poderosamente la atención. Esta discusión es en sí misma una discusión absurda que nunca se tendría que haber producido. Porque yo creo que todos lo tenemos claro que estamos hablando de salud pública. Y cuando se habla de salud pública debería ser algo que no admitiese la más mínima controversia ni la más mínima discusión. Y llama poderosamente la atención que de los 30.000 pacientes, y es una cifra reconocida por el propio ministro, que se encuentran en situación grave, ya afectados de cirrosis hepática, sean tan solo 5, 6 o 7.000, en el mejor de los casos, las personas que tengan garantizado el acceso al tratamiento con este fármaco en España a fecha de hoy, según palabras del secretario general de Sanidad, don Rubén Moreno. ¿Y qué pasa con los otros 25, 24 o 23.000 pacientes que tienen el mismo problema? La sanidad española, consideramos, se enfrenta a una nueva crisis por las dificultades, la desigualdad y la discriminación que están sufriendo los afectados por la hepatitis C a la hora de acceder a los tratamientos para superar la enfermedad. A nuestro juicio, la gestión de la que el Gobierno está haciendo de esta crisis es un auténtico despropósito, porque lejos de buscar soluciones, el Gobierno de Rajoy está mirando demasiado para otro lado ante el sufrimiento de los enfermos y el de sus familias. Como ya ocurrió con la crisis del ébola, la falta de transparencia sobre los fármacos, la confusión en las informaciones sobre los tratamientos y la ineficacia con la que el Gobierno está gestionando este asunto, en vez de tranquilizar a la población, lo que ha provocado es más angustia a los afectados y ha incrementado la incertidumbre entre la opinión pública. Sin ir más lejos, este mismo martes, los afectados, la asociación de afectados, pedía al ministro Alonso que aclarase las gestiones que ha llevado a cabo con la farmacéutica Gilead sobre el precio final de los fármacos, porque se temen que la información que se está transmitiendo no se ajuste a la realidad. Tal es el grado de incertidumbre que se ha instalado en la opinión pública sobre el problema, a nuestro modo de ver, grave problema de salud pública derivado de los tratamientos contra la hepatitis C. Ante este tipo de problemas, consideramos la sanidad pública, no debe escatimar esfuerzos para atender a estos pacientes y debe asumir el compromiso de que nadie, y cuando decimos nadie es nadie, se quede sin el tratamiento adecuado. No la coletilla de cuando lo prescriban los consejos médicos, no, no, que nadie, esa garantía de que nadie afectado por hepatitis C en el último estadio, ya con cirrosis hepática, se quede sin el tratamiento adecuado, pero además ya. Es preciso asegurar que todos los afectados tengan acceso igualitario y sin discriminación a terapias y a medicamentos, lógicamente con el rigor metodológico y capacidad para medir la efectividad y la seguridad, tanto en general, de todas las medidas. El Gobierno debe comprometerse a garantizar la financiación presupuestaria necesaria a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, y como esto es una propuesta que se le ha hecho desde los diferentes partidos de la oposición, pues que lo haga a través del fondo que estime conveniente, si no quiere reconocer que el Fondo de Cohesión Sanitaria sería el sitio lógico para contar con esta financiación. Y además debe fijar una estrategia de acción común y de acceso homogéneo a los tratamientos con pacientes. Yo creo que estamos, o pensamos que estamos, ante lo que debería ser un gran acuerdo de país y una alianza en Europa que impida que los precios de las nuevas terapias pongan en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. El Gobierno ha trasladado hasta el mes de marzo la posible aprobación del plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C y ha creado un comité de expertos, pero sigue sin dar respuesta a las peticiones, entre otras, de los consejeros socialistas, insistimos, de crear un fondo que garantice su financiación. El ministro, con el mismo argumento que el de los consejeros de Sanidad del Partido Popular, incidió en que el primer paso es que las comunidades autónomas concreten cuántos pacientes necesitan esos fármacos. Si son más de los previstos, habrá que ver hasta qué punto hay capacidad financiera y, si no lo hay, cómo se aborda. Palabras estas que solo sirvieron para sembrar todavía más inquietud entre los afectados por su imprecisión y por su indefinición. Y si además añadimos a estas, las del consejero de Sanidad de Castilla de la Mancha, cuando afirmó, y leo textualmente, que crear un fondo para financiar nuevos tratamientos para la hepatitis sería como pegarse un tiro en el pie en el ámbito de la negociación, pues la intranquilidad, suspicacia y nerviosismo de los afectados crece de manera exponencial con cada intervención de algún responsable político del Partido Popular. El Grupo Parlamentario Socialista, en el Congreso de los Diputados, presentó el pasado día 2 de enero del presente año una proposición no de ley en la que solicitaba de manera urgente que se elabore un plan de acción del Sistema Nacional de Salud frente a la hepatitis C que fomente la prevención, la detención precoz y el tratamiento eficaz en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y pacientes mediante un protocolo médico elaborado en base a evidencias científicas. Dicho plan se debería elaborar con el consenso de las sociedades científicas, organizaciones de pacientes y comunidades autónomas. Igualmente, se solicitaba la incorporación de una partida presupuestaria, siempre la incorporación de una partida presupuestaria, en el Fondo de Cohesión Sanitaria, que asegure la aplicación de dicho plan, tanto en las medidas preventivas y de detección precoz como el acceso a las nuevas terapias sin discriminación alguna para todas aquellas personas afectadas que cumplan con los criterios incorporados en el protocolo clínico que se debería elaborar al efecto. Pero lo cierto es que el tiempo pasa, los afectados siguen solicitando atención desde el madrileño hospital del 12 de octubre y raro es el día que no nos despertamos con la triste noticia del fallecimiento de alguna persona afectada por el virus de la hepatitis C. Como consecuencia de este grave problema, también se ha abierto en la sociedad un debate sobre las patentes farmacéuticas y el uso que de las mismas hacen los laboratorios que las poseen. Hay quienes piensan que el poder de las farmacéuticas para poner precio a la vida de los enfermos emana de las leyes de la propiedad intelectual y que las patentes sobre los medicamentos se han convertido en un obstáculo para el ejercicio del derecho a la salud. Mientras que en Estados Unidos el Sobaldi se le conoce como la pastilla de los mil dólares, porque eso es lo que cuesta una dosis diaria de ese fármaco, en la India, conocida como la farmacia de los pobres por su producción masiva de medicamentos genéricos a bajo precio, acaba de asestar un golpe a una de las grandes multinacionales farmacéuticas. La oficina de patentes de ese país ha plantado cara a la farmacéutica Gilead y lo hizo amparándose en los compromisos adquiridos por la Organización Mundial del Comercio en la declaración de Doha. Esta declaración establece que, ante una situación de emergencia nacional, los Estados pueden expropiar la patente y producir genéricos. India, de hecho, fabrica genéricos por valor de 150 euros gracias a esta intervención estatal. El desarrollo del medicamento con telepatitis C costó 62,4 millones de euros. Desde que salió al mercado, según ha reconocido la propia empresa, el laboratorio ha ingresado 8.550 millones. Evidentemente, hay alguien que está ganando muchísimo dinero a costa de la salud de los demás. Entendemos que estamos ante un grave problema de salud pública, que hay que combatirlo con determinación y eficacia, pensando mucho más en los enfermos que en los problemas presupuestarios que pudiera acarrear, tratar por igual a los más de 30.000 enfermos gravemente afectados. Problemas estos que, aunque pudieran ser importantes, lógicamente son los problemas presupuestarios, creemos que lo son bastante menos que la vida de los pacientes. El Gobierno de Mariano Rajoy debe anteponer el derecho a la salud de los ciudadanos, al derecho de la farmacéutica a conservar su margen de beneficios. Ya se ha dicho que el laboratorio Gilead, poseedor de la patente del medicamento, ha fijado en 25.500 euros el precio para cada tratamiento en España. Y la dotación de 125 millones de euros que Sanidad pone sobre la mesa solo permitirá que el 1% del total de enfermos conocidos sea tratado. Y ahí es donde empieza la desesperación de los enfermos, cuando además hemos conocido que en Egipto, por poner tan solo un ejemplo, el tratamiento cuesta 675 euros. Ante este baile de cifras se hace evidente la necesidad de negociar con la farmacéutica, pero también se hace evidente que esa vía no ha de ser la única. El Ministerio de Sanidad no puede centrar únicamente sus esfuerzos en la vía negociadora, porque no hay que olvidar que, para llegar a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen que querer hacerlo. Y cuando hay mucho, muchísimo dinero en juego, los obstáculos a veces que puede poner una de las partes pueden resultar insalvables. Alguien dijo que entre la bolsa o la vida lo mejor era quedarse con la vida, y no le faltaba razón. Y más, cuando ayer conocíamos que de aplicarse los tratamientos adecuados en 15 años, la hepatitis en España dejaría de ser un problema. Por todo lo anterior, este grupo municipal va a votar a favor de la moción formulada por el Grupo Municipal de Higieros. Muchas gracias, señor Martínez. Por tiempo de diez minutos tiene la palabra el señor Molina. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, vaya por delante que es perfectamente comprensible que cualquier persona afectada de un virus como el de la hepatitis C y ante la aparición de nuevos fármacos cuya eficacia en los tres en el tratamiento de la enfermedad es mucho mayor que otros tratamientos que hasta hace bien poco han sido los que de forma convencional se han ido prescribiendo por los servicios médicos de los países desarrollados. Decía que es comprensible que, bueno, ante la aparición de esos fármacos y ante las dificultades que han surgido fundamentalmente por la postura de la productora farmacéutica de esos fármacos, pues haya inquietud y haya preocupación. Eso lo entiende cualquiera. Y también lo entiende todavía más en aquellos afectados por el virus que puedan tener la enfermedad más avanzada. Desde luego, este grupo municipal y este Gobierno municipal condena también cualquier abuso empresarial, en este caso, de una empresa farmacéutica que pueda tratar de aprovechar las circunstancias para obtener unos mayores beneficios de los razonables en una cuestión tan sensible como es esta. Por tanto, vaya por adelante esas dos cuestiones. Pero, si el señor Martínez hablaba de que le llamaba poderosamente la atención que tuviéramos que venir a debatir en el pleno del Ayuntamiento de Albacete sobre esta cuestión, yo creo que, dicho lo anterior, lo que llama poderosamente la atención es que los representantes públicos, y en este caso me refiero a los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Albacete, pero especialmente al grupo socialista, porque creo que la señora Delicado ha sido bastante más prudente que el señor Martínez en sus explicaciones, traten de hacer, insisto, lo que es verdadero, lo que llama poderosamente la atención es que representantes públicos se alejen de la prudencia que requiere una cuestión de esta sensibilidad, traten de hacer demagogia y utilizar la enfermedad de personas que están atravesando por este virus para hacer política y, además, encima, se permitan utilizar expresiones como la bolsa o la vida, y entre la bolsa o la vida nos quedamos con la vida como dando a entender qué es lo que se está diciendo aquí, que el Gobierno es capaz, es capaz de dar lugar a que se pierdan vidas por el virus de la hepatitis C por una cuestión meramente presupuestaria, y eso es de una irresponsabilidad que yo creo que es impropia de cualquier cargo público, sea del partido que sea. Y, por tanto, lo que hay que decirle a la ciudadanía es lo que está ocurriendo, claro, lo que hay que decirle es lo que está ocurriendo, entre otras cosas sobre fármacos que, efectivamente, parece que tienen una mayor eficacia frente a la enfermedad, pero que son muy recientes. Y prueba de eso es que el informe de posicionamiento terapéutico, no político, de posicionamiento terapéutico del sofosbuvir, sobaldi, que además ha sido emitido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, es de fecha 18 de noviembre de 2014. Por tanto, fíjese si es reciente el tema del que estamos hablando. Y a pesar de lo reciente que es esta cuestión, en este momento solamente hay cuatro países de Europa, entre los que se encuentra España, que ya están incorporando la financiación pública, que han incorporado ya la financiación pública este nuevo medicamento. Solo Luxemburgo, Suiza, Bélgica y España lo han hecho. Y en países como Alemania y Francia, cuyo desarrollo creo que a estas alturas del curso no es cuestionable, todavía lo tiene este medicamento en fase experimental. Por tanto, a los ciudadanos lo que hay que contarles es la situación real y no hacer demagoje con temas como este. Y, por ejemplo, en otro fármaco también para este virus, que es el Daclatasvir, solamente el Reino Unido, Austria, Dinamarca, Holanda y España lo han incorporado a la financiación pública a través de sus respectivos sistemas de salud. Y en 2015 España ya ha confirmado que va a incorporar a la financiación pública otros dos fármacos más, también muy recientes, que se van a incorporar a los tratamientos de última generación, que son una combinación de Lerispavir y Sofosubir y una combinación de Ombitasvir, Parataprevir y Ritonavir. Por tanto, decir que el Gobierno de España está haciendo dejación de funciones en una cuestión como esta es sencillamente faltar a la verdad. Pero, fíjese, le voy a dar algunos datos más que, además, lo que me llama la atención, porque estos datos que yo estoy dando se han hecho públicos, teniendo en cuenta lo reciente que es la cuestión relacionada con estos nuevos fármacos, se han hecho públicos hace entre 10 y 15 días, entre 10 y 15 días. Pero, en cualquier caso, entre 10 y 15 días antes de la fecha del registro de entrada de la moción de Izquierda Unida. Es decir, que 10 o 15 días antes de que usted registrara la moción, estos datos que yo voy a dar ahora son públicos a través del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y a través de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo cual quiere decir que esta moción evidencia una clarísima ignorancia. ¿En qué sentido? En el sentido de que, sí, en el sentido, señor Delicado, siguiente, y me explico, de que o bien existe un simple desconocimiento o falta de información por su parte y por parte del grupo que apoya esta moción, es decir, del PSOE, lo cual sería grave, o, por el contrario, ustedes actúan como si no existiera esa información y, por tanto, deliberadamente trataran de hacer demagogia de cara a la opinión pública, lo cual es todavía mucho más grave que lo primero. Mire, el Ministerio de Sanidad ya ha garantizado en 2015 y de forma inminente el tratamiento a entre 5.000 y 7.000 pacientes. Y decía el señor Martínez, hay que garantizar el tratamiento a todo el mundo sin esa coletilla de si lo aconsejan o lo prescriben los médicos. Es que hay que decirle a la ciudadanía la verdad y es que el sofoburbir es un fármaco que solo se puede aplicar por prescripción médica. O es que cree usted que va a la farmacia y lo compra aunque se lo pueda pagar por prescripción médica. Lo cual quiere decir que, lógicamente, tiene que haber detrás un médico que lo prescriba si entiende que, lógicamente, ese tratamiento es necesario para hacer frente a la enfermedad del paciente en cada caso. Por tanto, pero ya se ha calculado que entre 5.000 y 7.000 pacientes lo van a recibir en 2015. ¿Y por qué entre 5.000 y 7.000? ¿Es una cifra aleatoria? No. Es, sencillamente, la cifra de enfermos que el Ministerio, en colaboración con las comunidades autónomas, han determinado que necesitan con mayor urgencia y con mayor dilación este tratamiento. Y eso significa que el resto de los pacientes que tienen hepatitis C no lo vayan a recibir. No significa eso. Significa que hay 5.000 o 7.000 que lo necesitan ya y el resto será una cuestión que tendrán que determinar clínicamente los especialistas y los expertos en la materia. El plan estratégico del que se hablaba aquí ya se ha puesto en marcha y ya se está elaborando, como bien saben. Y es un plan estratégico que, entre otras cosas, va a contemplar un registro de pacientes. ¿Por qué? Porque hay que hacer un seguimiento, porque hay que tener una serie de antecedentes, porque hay que tener un registro para poder hacer no solo una prevención, sino también para combatir de manera eficaz la enfermedad. Y el objetivo que ya se ha marcado el Ministerio y que lo ha hecho público es el de eliminar la infección. Fíjese, el plan estratégico nacional para el abordaje de la hepatitis C ha dado lugar a la constitución de un comité de expertos nacionales e internacionales. Está coordinado o presidido o dirigido ese comité por el doctor Joan Rodés. Y, además, en la elaboración del plan estratégico, en el borrador inicial, van a participar, y así se les ha solicitado ya formalmente, tanto las comunidades autónomas, como es lógico, a través de las respectivas consejerías y los responsables de cada una de ellas determinen, pero también los colegios profesionales, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. Por tanto, llama la atención que usted pida en la moción algo que ya se está haciendo. Y, por otra parte, se les ha pedido a las comunidades autónomas, a todas, sean cual sea su color político, porque esto no es un problema de color ni de ideología política, se les ha pedido que pongan en marcha el registro genotipado y grado de fibrosis de sus pacientes con hepatitis C. Y que también informen al Ministerio de cuáles son los centros en cada comunidad autónoma y unidades que están especializadas en una enfermedad de estas características. Además, el plan, que ya lo ha anunciado el ministro, tendrá cuatro grandes líneas de trabajo. Una, conocer la epidemiología más precisa posible de la enfermedad. Dos, establecer los criterios científicos y clínicos para determinar las prioridades terapéuticas. ¿O es que usted cree que la prioridad terapéutica para un enfermo de hepatitis C la tiene que determinar un político? La tendrá que determinar un profesional, un médico experto en la materia. Pues lo va a hacer este comité. Tres, tercera línea estratégica. Crear un registro de pacientes con la enfermedad para seguir su evolución. Y cuatro, incluir en el tratamiento los nuevos fármacos cuya eficacia haya sido científicamente demostrada, como por otra parte parece lógico. En definitiva, el objetivo es disminuir la morbimortalidad que tiene esta enfermedad. Y cualquier político, incluido el señor Rajoy, que aunque es presidente del Gobierno también es persona, decir que el presidente del Gobierno antepone una cuestión económica y presupuestaria a la vida de las personas, para mí, es sencillamente rastrero. Diga quien lo diga. Porque creo que en la política no vale todo. Y no podemos llegar al extremo de poner a una persona, a un presidente del Gobierno, de decirle cosas. Yo no digo que usted lo haya dicho, pero se ha dicho. Se ha dicho, y se da a entender en la moción, que el Gobierno antepone cuestiones presupuestarias. He dicho que usted ha sido bastante más prudente que el señor Martínez. Pero esa es la realidad. Y el presidente del Gobierno públicamente lo ha dicho, que ningún paciente con hepatitis C que necesite ese tratamiento con esos fármacos, cuando lo determinen los médicos, que tienen que determinarlo, y no creo que los médicos sean un problema de ser de derechas o de izquierdas, el médico es médico ante todo, lo va a tener el tratamiento y lo va a financiar el Gobierno de España. Otra cuestión diferente es que en esa negociación con la empresa farmacéutica, la empresa farmacéutica esté teniendo una actitud, digamos, más abusiva o no. Pero esa es una cuestión que entiendo que es ajena a los pacientes. Lo importante para los pacientes es que el Gobierno le garantice el tratamiento, y el Gobierno lo ha garantizado. Pero, insisto, a través de las recomendaciones y de los criterios, protocolos terapéuticos que determinen los especialistas en la materia, que como usted imaginará, en una enfermedad o una patología de estas características, pues no vale cualquier médico. Tienen que ser médicos especializados y expertos en esta materia. Y, efectivamente, ¿qué ha dicho el Ministerio? Oiga, ustedes las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en materia de sanidad, pues tienen efectivamente que hacer frente a esa cuestión. Y el consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hace ya bastantes días, hace ya más de dos semanas, públicamente, pero no solamente públicamente, porque lo ha dicho a través de los medios, es que está en la propia página oficial de la Consejería de Sanidad. El consejero ha dicho que en Castilla-La Mancha garantizamos el tratamiento a todos los enfermos de hepatitis C que estén afectados. Efectivamente, siguiendo los criterios clínicos y médicos que determinen los especialistas, a los cuales nos vamos a tener y nos vamos a sujetar de manera estricta. Y ha dicho también… Ya, vaya terminando, señor. Termino, señora alcaldesa. Y ha dicho también que va a poner en marcha ese registro y que se va a incorporar y va a participar en la elaboración del borrador del plan estratégico. Y todo lo demás, todo lo demás, con independencia de las dos cuestiones que se identifican al principio, pues yo creo que es hacer un flaco favor a la política, porque no se puede llevar al extremo de poner a dirigentes públicos, que también son personas, en esa denuncia, de verdad, inadmisible, de decir, oiga, estos por ahorrarse un dinero son capaces de jugar con la vida de las personas. Creo que eso ni es justo, ni es razonable, ni desde luego es admisible en política. Muchas gracias. Votamos en contra de la moción porque no vamos a contribuir, claro, porque no vamos a contribuir a generar una alarma que no está. El ministerio ya está haciendo lo que tiene que hacer, que es lo que usted dice aquí, es lo fundamental, es lo fundamental es lo que usted dice aquí, la de garantizar el tratamiento, establecer el borrador del plan estratégico nacional e implicar a las comunidades autónomas, a las asociaciones y a los colegios profesionales, que es lo fundamental. La otra cuestión de si hay que forzar a la empresa con el tema de… eso es otra cuestión ajena a la cuestión de los pacientes, que es lo verdaderamente relevante. Muchas gracias. Gracias. Bien, por tiempo de cinco minutos tiene la palabra señora Delicado. Señor Juan Marcos Molina, el tono de su intervención a mí me parece muy ofensivo, porque yo en ningún caso he dicho que Rajoy ni nadie de su Gobierno sea capaz de anteponer los intereses presupuestarios a la vida de la gente. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que hay un choque de intereses entre los intereses de salud pública y los intereses de una compañía farmacéutica que pretende mantener un margen de beneficios abusivos. Y, en todo caso, la responsabilidad, digamos, de tener una conducta desalmada se lo he atribuido al poder de las farmacéuticas, en este caso Gilead, pero en otros casos también. Yo no he hecho esa comparación. O sea, que usted, su principal argumento, que es que traemos aquí al debate político algo rastrero le ha llegado a llamar, pues es mentira. Literalmente es mentira. O sea, ese argumento no sirve. Yo no he pretendido hacer, decir, Rajoy no tiene alma, no tiene humanidad. Yo no he pretendido decir eso. Lo que he pretendido decir es que tampoco hay una buena gestión porque no se está negociando con las farmacéuticas y, sobre todo, porque se pueden tomar otras decisiones que aquí están planteadas. O sea, se pueden liberar las patentes, se puede declarar que esto es una situación de emergencia, porque hay mucha gente que está muriendo, porque hay 11 muertes diarias por hepatitis C que se podrían evitar al menos en el 90% de los casos. Y eso, con el número de personas que fallecen al año en nuestro país, o desde que está disponible ese fármaco que se estiman en 4.000 personas fallecidas, la mayoría de ellas mortalidad precoz, eso es una situación de emergencia. Y su Gobierno podría haber declarado esa situación de emergencia y liberar las patentes de tal. O comprar a terceros países donde están produciendo genéricos. Y poner a disposición de los pacientes esos medicamentos cuánto antes. ¿Qué han empezado a dar pasos a partir de noviembre? De acuerdo. Pero que aquí… pero que es un problema importante en el que nos solidarizamos con los afectados y que es un problema importante porque no… porque el fármaco es carísimo y hay unas limitaciones presupuestarias encima de la mesa. Porque los médicos, los especialistas… Claro, yo no estoy diciendo ni estamos defendiendo en esta moción, ni los pacientes tampoco lo defienden, que se ponga el fármaco a disposición en las farmacias para que cada uno llegue y lo compre como si fuera un simple paracetamol. Nadie dice eso. Es un tratamiento que hay que tener indicación para hacerlo y que hay que supervisarlo médicamente, por supuesto, de dispensación hospitalaria, creo que en todo caso se está haciendo y desde luego bajo supervisión de especialistas. Nadie está diciendo ninguna otra cosa. No estamos aquí en plan ni populista ni demagógico, ni mucho menos, por mucho que se le queden, usted se quede usted sin argumentos. Estamos planteando que es un problema importante, que afecta a un colectivo que está en lucha, que nos parece notable solidarizarnos con él y, además, plantear a la opinión pública que hay otras maneras de hacer. O sea, los tratados que regulan el tema de las patentes, los acuerdos que regulan el tema de la comercialización y los intereses privados tienen límites. Y tienen límites hasta en la propia formulación de la Organización Mundial de Comercio, que permite saltarse esas patentes. Y, además, aquí se están planteando una serie de medidas que van mucho más allá de lo que está haciendo el Ministerio. Porque es verdad que el Ministerio ha empezado a hacer un plan y un equipo de… un plan estratégico nacional con un comité de expertos. Pero también salían las noticias, y yo no sé la composición, me parece adecuada la composición que usted ha dicho, pero también salían las noticias que habían metido, digamos, a los zorros a guardar gallinas, a los representantes de las industrias farmacéuticas en ese comité de expertos. A mí eso ya me resulta más sospechoso. Porque es que resulta que las… Claro, yo apuesto por una industria farmacéutica al servicio de la sanidad pública. Y me parece que los intereses privados, pues hay que ponerles un límite, sobre todo cuando está en juego la vida de la gente. Y, desde luego, los 5 o 7.000 pacientes que se van a tratar este año no responden a criterios médicos que estarían claramente los 30.000 afectados de cirrosis, sino responden a criterios presupuestarios, desgraciadamente, porque si hay destinados… Porque el coste de esos pacientes, del tratamiento de esos pacientes, son 175 millones de euros y creo que hay presupuesto al 125. Es decir, estamos ante… Claro, yo también entiendo que no se les puede dar este año, 2015, por muy demostrado que sea, que este que sea el fármaco, se les puede dar a los 900.000 afectados de hepatitis C que se podrían curar. No se les puede poner a disposición… No hay presupuesto, al menos que liberemos las patentes y las saquemos de otra manera. Pero es que se pueden hacer otras cosas. Pero es que se puede priorizar y calendarizar y, desde luego, conseguir el fármaco a niveles más baratos. Modificando la normativa española, quitándose autorregulaciones, son medidas que vienen aquí. Es decir, quitándose autolimitaciones del acuerdo de que yo no voy a comprar a terceros países. Hay muchas maneras de liberarse de esas patentes para conseguir el fármaco a niveles asequibles de precio y para dárselo a todos los pacientes en los que tienen algún peligro de su vida. Y para el año que viene incorporar a otros en otra fase… Porque es que en cuatro o cinco años nos quedamos sin pacientes crónicos de hepatitis C y el gasto sería asumible para los nuevos casos sin ningún problema. Porque por ahí se ha citado el horizonte de quince años. Incluso los médicos son más optimistas y plantean que con los nuevos fármacos se puede acabar antes con la epidemia de la hepatitis C. Y todos entendemos que hay que priorizar y que hay que calendarizar que el tratamiento tiene que venir presupuestariamente en varios años, no de golpe. Porque no va a ser fácil tener el tratamiento a precios de coste, digamos, para poder dispensárselo a todo el mundo. Pero este problema viene a cuento debatirlo. Porque hay mucha gente afectada y porque están las prioridades de las industrias farmacéuticas o la imposición de la industria farmacéutica por encima de los intereses generales de la ciudadanía. Y porque hay un colectivo en lucha que merece que nos solidaricemos con él y que planteemos el tema. Y porque hay una actuación del Gobierno que podría ser mejor y que, si se ha limitado a dar pasos en el ámbito de la salud pública, no se ha limitado a dar pasos o no se ha esforzado en dar pasos en los otros ámbitos, en las gestiones con la Unión Europea para la compra colectiva, en renunciar a la importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria, en instar a los organismos internacionales a modificar la legislación de las patentes. Hay muchas cosas que hacer para que esto sea así. Ha finalizado su tiempo. Sí, termino enseguida. En el caso de Castilla-La Mancha, que también hacemos peticiones al Servicio Regional de Salud, que quiere que le diga que la palabra de Chanit a mí no me sirve mucho. Claro, porque el que diga que no se va a tratar a nadie, yo luego contrasto con cómo están dando los tratamientos los servicios médicos y cada veinte días hacen sesiones clínicas y autorizan el fármaco a cuatro o cinco pacientes, porque están priorizando a los más graves, a los que más lo necesitan, a los que los tienen estudiados, desde luego hay que estudiar a esos pacientes, no hay que darlo a tontas y a locas. Si muchas cosas de las que usted ha dicho lleva razón, pero lo que no puede es contestar que yo estoy haciendo demagogia y que este debate no viene a cuento. Eso no es verdad. No, yo no estoy haciendo demagogia, ni estoy hablando de Gobierno desalmado, ni mucho menos. Pero hay actuaciones en las que su Gobierno no ha intervenido y podría intervenir para que poco a poco se tratara y se erradicara esta enfermedad y, desde luego, se evitaran muchas vidas. Muchas gracias, señora Delicado. Por tiempo de cinco minutos tiene la palabra el señor Martínez. Gracias, señora alcaldesa. Normalmente, cuando el señor don Juan Marco Molina defiende una moción que le plantea a los grupos de la oposición, quienes la defienden por parte de la oposición siempre somos ignorantes, siempre. En la mayoría de las ocasiones, por no decir siempre, también somos demagogos o sois queridos compañeros y compañeros demagogos, algunas veces mentirosos, también la mayoría de ellas, en algunas ocasiones alarmistas y hoy también somos rastreros. Esto es así, siempre. Pero hablemos de la hepatitis C o hablemos de quién ganó la Champions en el último año. Exactamente lo mismo. Usted siempre nos da más afectados. Hoy lo único que ha faltado en su intervención es la herencia recibida. Todo lo demás entra dentro del mismo lote al que nos tiene usted acostumbrados. Usted es que no vea la tele, ni lee los periódicos, ni escucha la radio, ni oye a la gente, porque si usted viese la televisión, leyera los periódicos, o escuchase la radio o escuchase la gente, vería que lo que se ha dicho en esta parte del pleno esta mañana no es nada, nada con lo que dicen los afectados. No tiene ni punto de comparación. Si a nosotros nos dice que somos rastreros, ignorantes, demagogos y mentirosos, pues no sé usted qué le diría a las personas que salen en televisión agobiadas, agobiadas, porque va en ello su vida reclamando atención del Gobierno. ¿Qué le diría usted? Si a los demás, que resulta que somos todo eso que he dicho, a esas personas, ¿qué le diría usted? ¿Qué le diría usted? Que los comprende, como ha dicho cuando empezaban, que condena los posibles abusos de la industria farmacéutica, que los comprende y que los condena. Han sido sus primeras palabras. Pero cuando desde los grupos de la oposición se le reclama que por qué el Gobierno no habla de que no habrá restricciones presupuestarias para atender a esos enfermos, ahí ya cambiamos el discurso. De eso ya no se habla. El ministro Alonso, en las dos o tres comparecencias que ha tenido en este asunto, una en el Congreso de los Diputados y varias en los medios de comunicación, cuando se le plantea la posibilidad de que se modifique presupuestariamente para que quede garantizado el acceso de todos los pacientes a estos medicamentos, ahí cambiamos de tercio. De eso no se habla. Eso debe ser tabú. No se habla. Ahí ya no somos ni rastreros, ni ignorantes, ni mentirosos, ni demagogos, porque simplemente, como no se contesta… ¿Y eso pretende usted que los afectados estén tranquilos ante esto? ¿Nos llama usted irresponsables a nosotros, a nosotros, a mí en concreto, por haber hecho esta intervención, cuando el secretario general del Ministerio de Sanidad se permite el lujo de decirle a 30.000 afectados que solamente 5, 6 o 7.000 vais a ser los que vais a recibir el tratamiento? ¿Eso no es irresponsable? ¿Los irresponsables somos los que denunciamos eso? ¿Eso es así, señor Juan Marco Molina? ¿Eso es así? ¿Y se queda usted tan tranquilo después de decir eso? ¿O se queda usted tan tranquilo después de escuchar al consejero de Sanidad, señor Echani, cuando dice que hablar de poner fondos encima de la mesa es como pegarse un tiro en el pie en la negociación? ¿Qué tranquilidad le puede dar eso a los afectados? ¿Qué tranquilidad le puede dar? Yo creo que poca. Yo creo que poca. Ahora, dígame usted lo que me tenga que decir. Pero yo, sinceramente, sigo pensando que poca. Y a las personas que escuchamos en televisión, leemos las entrevistas o las escuchamos en la radio, la intranquilidad que nos transmiten a los demás es mucha. Es cierto que están afectados, es cierto que va en ello su vida y que quizás son más vehementes que los demás o están en derecho de ser más vehementes que los demás. Pero eso no quita para que su preocupación con la actuación que está llevando a cabo el Gobierno, el Gobierno que yo, al igual que la señora Delicado, no nos habrá escuchado decir que el señor Rajoy es una persona desalmada y que le importa un bledo la vida de nadie antes de poner un euro más en el presupuesto. Yo creo que eso no lo ha escuchado decir porque nadie lo ha dicho, porque nadie lo ha dicho. Pero sí que es cierto, y eso sí que lo digo alto y fuerte, que cada vez que se habla de incrementar la partida presupuestaria para adquirir este tipo de medicamentos, hasta que se fructifique o no la negociación con la farmacéutica, o se acuda, como dice la señora Delicado, a otros medios para adquirir este tipo de fármacos, sí que es cierto que siempre la respuesta es la callada. Es que de eso no se habla. ¿Y entiende usted que los afectados pueden estar preocupados? Si cuando oye al secretario general del Ministerio de Sanidad decir, seré yo uno de los cinco, seis o siete mil personas que va a tener derecho este año a ese medicamento, ¿seré yo o será otra persona? Y si yo no soy, ¿qué va a pasar con mi vida? Y eso es. ¿A los que denunciamos eso nos llaman ustedes responsables? ¿No será más irresponsable el que lo dice? ¿No será más irresponsable el que lo dice el señor Juan Marco Molina? Y ahora se lo digo yo con todo el cariño del mundo. Irresponsable también es quien jalea esas intervenciones. Muchas gracias, señor Martínez. Tiempo de cinco minutos. Tiene la palabra el señor Molina. Sí, gracias, señora alcaldesa. No sé a quién se refiere cuando dice que jalea esas intervenciones. Yo lo que le tengo que decir, y usted me pregunta, ¿y entiende usted que una persona afectada esté preocupada? No tengo que contestar, lo he dicho yo al principio de mi intervención. Que tienen derecho los afectados a ser vehementes, claro que sí, y que es perfectamente comprensible que estén preocupados e inquietos. Eso es normal, eso ya lo he dicho yo, si eso es de lógica. Ahora yo lo que digo es que los representantes públicos deben ser prudentes. Y aunque todo es criticable y todo es susceptible de mejora, yo creo que en una cuestión como esta, que es eminentemente de tipo médico, si el Ministerio y las comunidades autónomas han decidido poner en manos de los profesionales y de los expertos la hoja de ruta a seguir y que sean ellos quienes determinen quiénes son los pacientes que de manera más urgente necesitan el tratamiento y a quienes hay que prescribírselo en un momento posterior, si han hecho eso o estamos dudando de esos profesionales y de esos expertos o parece que lo lógico es esperar a seguir el camino que ellos marquen. Es lo único que estoy diciendo. Especialmente cuando ese comité de expertos se integra también por representantes de los colegios profesionales, de las sociedades científicas y de las asociaciones de pacientes. Eso es lo que estoy diciendo. Y lo que digo es que es imprudente, y lo repito, que desde determinados altavoces de representantes públicos políticos se trate de alimentar una idea distinta de esta. Otra cosa diferente es que una vez que el Gobierno de turno haya puesto en marcha una respuesta a esta situación, pues esa respuesta se vea que no vale o que no es eficaz. Pero cuando está tan reciente la respuesta y cuando el comité de expertos ha empezado a reunirse y cuando ya se han comprometido a elaborar un borrador del plan nacional y cuando han dicho que tienen certificados que entre 5 y 7.000 pacientes lo van a recibir ya porque son los que desde el punto de vista estrictamente clínico lo necesitan de manera inmediata. No podemos decir que el mensaje que se les ha lanzado al resto de los pacientes hasta alcanzar el número de 30.000 o el número que sea es que no lo van a recibir porque eso no es verdad. Y yo, usted intenta desacreditar mi intervención diciendo que yo les he insultado. Yo no les he insultado. Yo he hablado de ignorancia no desde el punto de vista descalificativo. He dicho que una de dos o ustedes no están informados sobre los pasos que han anunciado oficialmente los órganos competentes, que son el Ministerio y las consejerías, o que ustedes, sabiéndolo, hacen como que no lo supieran. Porque todo eso que usted dice ahora, señor Martínez, de que ya sabemos qué tal, de que esto no… Lo dice ahora, pero en su primera intervención, que ha llegado a hablar de la bolsa o la vida, cualquiera que no conozca realmente los detalles de lo que se está hablando, pues interpreta que efectivamente usted está hablando que para algunos políticos es prioritario la cuestión presupuestaria sobre la salud o la vida. Y eso es lo que yo critico. No, no, yo no me he sentido ruido. Yo lo he dicho, lo que se podría deducir de expresiones como esa. Y, por tanto, nosotros lo que decimos no es que aplaudamos lo que haya hecho el Ministerio y dejemos de aplaudirlo. Decimos que, bueno, que si lo han puesto en manos de los expertos, pues parece razonable esperar a que los expertos se pronuncien. Para eso se convoca, ¿no? Y que sean ellos los que digan con qué urgencia hay que actuar, ni más ni menos. Y, insisto, el propio presidente del Gobierno, no el ministro, el presidente del Gobierno ha dicho que todo aquel que lo necesite lo va a tener y lo va a financiar. A mí también me parece abusivo pedir 60.000 euros por un tratamiento o 25.000, pero esa es otra cuestión. Lo importante es que el Ministerio y el Gobierno y las comunidades autónomas hagan frente a la financiación de esos fármacos y nada más. Y yo tampoco, dice usted, que les he llamado demagogo. He dicho que contribuyen con este tipo de mociones, contribuyen, pues sí, a hacer demagogia sobre un tema tan sensible, cuando, insisto, el ministerio ya ha dado los pasos que parecen razonables y que, seguramente, si ustedes hubieran estado en el Gobierno, hubieran dado. Que es poner en marcha, en manos de los expertos médicos, las decisiones que haya que adoptar y que haya que tomar en relación a una cuestión que es estrictamente médica y que, por tanto, estamos dando un tratamiento médico que requiere de una prescripción médica, que yo creo que eso lo entiende cualquiera. Por tanto, yo en ningún caso les he calificado. Y yo no les he dicho a ustedes que sean rastreros. Yo he dicho que se ha dicho públicamente, yo lo he oído en mar de un sitio, y contribuir a trasladar un mensaje en el que se da a entender que el presidente del Gobierno, como máximo representante del Gobierno y máximo responsable del Gobierno, pues está supeditando las decisiones en esta cuestión a temas puramente económicos. Yo he dicho que rastreros porque el señor Rajoy o los dirigentes públicos correspondientes son personas y no podemos poner en entredicho una cuestión como es esa. Eso es lo que he dicho y, sencillamente, eso no es descalificar a nadie. Y, en consecuencia, nosotros vamos a votar en contra de la moción porque entendemos que lo fundamental está en marcha ya. Se está elaborando el plan estratégico. Se ha puesto en marcha el comité de expertos. Se ha incorporado a todos los que ustedes dicen ahí, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, etcétera. Y se ha dicho que sean ellos los que digan a quién hay que dárselo y a quién no. Y que, por tanto, la decisión de a quién le dan el tratamiento no se rija por una cuestión económica, sino por una cuestión médica, que es exactamente lo que ha decidido el ministerio y lo que están haciendo. Por tanto, demos un poco de tiempo al tiempo y dejemos que este comité y que este trabaje y que trate de hacerlo con la mayor celeridad posible y la mayor eficacia. Pero quizá esta moción, si usted hubiese esta moción y la hubiera presentado en noviembre, a lo mejor podría haber tenido cierto sentido. Pero en el mes de enero, cuando todo esto está en marcha ya y donde no se dice, porque en la moción no se dice que se esté haciendo, pues da a entender a cualquiera que no tenga la información suficiente de que el Gobierno no ha hecho nada. Y, por tanto, yo creo que presentar mociones que contribuyen a dar a entender que el Gobierno no ha hecho nada en una cuestión tan sensible como es esta, y cualquiera de los que está aquí seguro que ha visto en televisión hablar ya a más de uno diciendo que vaya a un Gobierno que prefiere que es capaz de dar lugar a que mueran personas por no financiar el tratamiento, porque eso lo ha oído todo el mundo, pues yo creo que cuando el Gobierno ha dado los pasos, esta moción que no habla de los pasos que ha dado el Gobierno, ahora decimos que sí, que lo sabemos, que lleva razón, que tal, pero aquí no lo dice. Entonces, cualquiera que lo oiga, pues la conclusión a la que llega, si no tiene la información, por otros medios, es que el Gobierno no ha hecho nada. Y si el Gobierno no ha hecho nada en un tema como este, pues eso es decir que el Gobierno es un Gobierno sin alma. Y creo que eso es así. No, no, bueno, no, es que es así. No, yo no me invento. Yo simplemente me remito al texto de la moción que no dice nada de lo que está haciendo el Gobierno y que, por tanto, eso es desinformar desde mi punto de vista. Muchas gracias, señor Molina. Por tiempo de tres minutos tiene la palabra señora Delgado para cerrar la moción. Mire, señor Juan Marcos, usted se ha inventado un relato para rechazar la moción, porque es que la moción no dice nada, o sea, la moción, las cosas concretas que pide es continuar la negociación con la industria farmacéutica. Por lo tanto, reconoce que se está haciendo por parte del Ministerio, ¿eh?, para abaratar los nuevos tratamientos y dice iniciar, en todo caso, si no es eficaz, los trámites para declarar públicas las patentes. Es que la moción no pide que se trate a todo el mundo, como usted pretende decir, ni dice que el Gobierno es un desalmado, como usted pretende decir. O sea, usted se ha inventado un relato para defender al Gobierno de cosas que ni siquiera se le atacan. O sea, que en todo caso se reivindica que el Gobierno actúe más allá de lo que está haciendo. Entonces, sobre el tema de la negociación con la industria farmacéutica, usted no se ha pronunciado. Sobre el tema de declarar la situación de los pacientes como emergencia para poder, digamos, liberar las patentes, usted no se ha pronunciado. Sobre que hay que abastecer el mercado interno del producto mediante genéricos, liberando la fabricación de genéricos a un precio sostenible, usted no se ha pronunciado. Sobre hacer gestiones en el marco de la Unión Europea para quitar las restricciones, hacer compras colectivas y establecer licencias obligatorias de producción, usted no se ha pronunciado. Sobre la decisión voluntaria de renunciar a la importación de genéricos por parte del Gobierno, no se ha pronunciado. Y estar a los organismos internacionales a la modificación de la legislación de las patentes para evitar que pasen estas cosas especulativas, abusivas, etcétera, que todos parece que estamos de acuerdo, usted no ha dicho nada. Sobre prohibir que las patentes privadas se establezcan sobre aquellos productos sobre los que se ha descubierto y financiado con dinero público, tampoco. Sobre desarrollar una investigación farmacéutica independiente o poner en marcha una industria farmacéutica al servicio de la salud pública, usted no se ha pronunciado. Y a nivel de Castilla-La Mancha estamos instando al acceso sin demora mediante protocolos clínicos que tengan en cuenta la mejor evidencia científica. Por supuesto que lo estamos haciendo entendiendo que los criterios médicos son importantes, pero no sé si usted se da cuenta que de las peticiones de la moción ninguna tiene que ver con lo que usted parece que rechaza. No, 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 sigo leyendo, sigo leyendo. La participación activa del Gobierno regional en ese plan estratégico del abordaje de la hepatitis C, la participación activa del Gobierno del Gobierno regional en eso. Pero, ¿ya está aquí? Ya está aquí. Yo no he dicho que no se esté haciendo el plan integral, yo no he dicho que el Gobierno no haya dado ningún paso para negociaciones, he reconocido que ha negociado de los 60.000 euros a los 25.000, pero estamos pidiendo muchas cosas que van más allá, que van más allá y que pueden hacer accesible, barato el fármaco a la mayoría de los pacientes que lo necesiten según criterios médicos. Porque una cosa es los que les vaya la vida en ello, que pueden ser estos 7.000 o estos 30.000 casos de cirrosis, que les puede ir la vida en unos pocos meses, y otra cosa son de los 900.000 afectados a todos aquellos que les pueda beneficiar para curarse. Y eso también hay que hacerlo, eso también hay que hacerlo, aunque sea más poco a poco y aunque sea, en fin, cuando estén todos estudiados, cuando el fármaco esté disponible a precios asequibles y demás. Pero usted se ha inventado un relato para decir que vota en contra de esta moción, porque aquí, en esta moción, lo único que hemos hecho es las peticiones, fíjese usted, ¿por dónde van? No ha contestado ninguna. Van básicamente para decir que las patentes farmacéuticas no nos impongan si podemos o no podemos tratar a nuestra gente o si tenemos que dejarles morir. Eso es lo que dice básicamente la moción en un montón de puntos. Y lo otro es poner en valor que el problema es un problema de salud pública. O sea, yo he dado datos epidemiológicos, he dado datos clínicos, he dado datos… Desde luego, me he adherido, digamos, a las reivindicaciones de los afectados, pero también he hecho un estudio porque, encima, soy profesora de salud pública y tampoco hablo, en fin, gratuitamente. Me gusta hablar con cierta seguridad de las cosas. Yo también he consultado documentación científica para situarme un poco al día y para ver por dónde van los debates. Y es verdad que es un tema en el que se está avanzando, tanto en los nuevos fármacos como en las medidas que está poniendo el Gobierno. Pero cuando los pacientes están ingresados, están encerrados desde el 12 de octubre, toda la Navidad, desde el primero de diciembre, será porque todavía hay mucho margen de reivindicación. Y todas estas peticiones que ustedes han rechazado sin escuchar ni responder, liberarían el fármaco o los fármacos, porque ya no es uno solo, para ponerlos a la mejor disposición y poder curar a los pacientes. No se empeñe en que… Aquí lo único es defender una crítica que ni siquiera hemos hecho al Gobierno. No. Estamos poniendo en relieve un problema y el obstáculo de la industria farmacéutica, de los especuladores, en este caso de las industrias farmacéuticas privadas, por encima de los intereses generales. Y le pedimos a su Gobierno que no sea cómplice de esas restricciones que hacen que los que tengan las patentes y los que tengan el dinero campeñe a sus anchas por encima, en fin, pues eso, de la vida de la gente. O sea, lo único que le estamos pidiendo con estas medidas es que sea más audaz y que liberen las patentes y que se busquen los mecanismos para tener acceso a los genéricos, que se salten esas normas que dan el poder a unos pocos. Vaya terminando, señora Delicado. Y así pues, señor secretario, la moción recogida en el punto número 15 queda rechazada queda rechazada con los votos en contra del Partido Popular y los votos a favor del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Y ahora pasamos al punto número 14. Moción del Grupo Municipal Socialista en relación con la encuesta para el nombramiento de representantes de la alcaldía en los poblados y barriadas separadas del núcleo urbano. Por tiempo de… Sí, por tiempo de diez minutos, tiene la palabra señor Belmonte. Gracias, señora alcaldesa. Verdad veo que ahí siguen estando presentes vecinos del Salobral y van a poder ver el debate de esta moción que proponemos. Porque tradicionalmente, en el ayuntamiento de Albacete, al amparo del principio democrático de participación ciudadana, los distintos alcaldes y alcaldesas del ayuntamiento, a lo largo de su historia, fundamentalmente casi siempre, no han hecho uso de la facultad legal de designar directamente a los correspondientes alcaldes pedáneos, digo, en las nueve pedanías. Y que es como normalmente se le denomina o comúnmente, aunque la normativa deja claro y lo define como poblados y barriadas separadas del núcleo urbano. Y, como digo, comúnmente hemos denominado a la figura del alcalde pedáneo, contemplada en las distintas normas legales en materia de régimen local, que establecía literalmente que en cada uno de estos poblados o barriadas que están separadas del casco urbano y que no tienen la entidad o no constituyen entidad local, pues el alcalde o la alcaldesa podría nombrar un representante personal entre los vecinos residentes en el mismo. Por eso decía que han sido, tradicionalmente, han sido los propios vecinos y las vecinas, pues de Argamasón, de Los Anguijes, de Cerro Lobo, de Tinajeros, de Santa Ana, del Salobral, de Abuzaderas, del Campillo, de Las Doblas y de Casa de las Monjas, los que han elegido de forma libre, directa y secreta, la persona que luego la alcaldía ratificaba como representante. En la actualidad, a día de hoy, existe una normativa que regula la representación de estos pedáneos ante el ayuntamiento, pero es verdad que también esta normativa tiene fecha de caducidad, que son los próximos comicios, las elecciones municipales, toda vez que hay que recordar que fue en un pleno el 24 de febrero del año 2011 el que acordó, entre otros acuerdos, el de aprobar provisionalmente las normas sobre la convocatoria de esa encuesta para el nombramiento de representantes a la alcaldía, como digo, en estos poblados o barriadas que están separados de la capital. Y que normas que fueron aprobadas, hay que recordarlo de forma unánime, por todos los asistentes a esa reunión, a esa sesión plenaria. También en aquel pleno se acordó, como digo, regular transitoriamente esas normas provisionales que habían de regir para la encuesta de los ciudadanos de estas pedanías y contemplaba literalmente aquella norma en su disposición adicional primera, en la disposición final primera, quiero decir, que la vigencia de esta normativa sería única y exclusivamente para la encuesta vecinal, para entendernos, para la elección de los representantes de la alcaldía durante los cuatro años siguientes al de la fecha de celebración de la misma, es decir, para el 4 de junio 2011 al 2015. También en la disposición final tercera de aquella norma se insiste en que es una regulación provisional de cara al futuro, porque de cara al futuro se deberían iniciar los trámites necesarios para regularlo como norma de carácter orgánico en el reglamento de participación ciudadana. Lo cierto es que la realidad a día de hoy, por parte del equipo de Gobierno municipal, no ha habido todavía ninguna iniciativa en este sentido y por eso consideramos desde el Grupo Municipal Socialista que era fundamental ya, que era imprescindible iniciar los trámites necesarios para aprobar unas nuevas normas, como es sabido, porque el día 24 de mayo de este año se van a celebrar las elecciones municipales junto con las autonómicas. Por eso, con el ánimo y la convicción de que van a respetar y se va a mantener una dinámica democrática que mejora la participación y la representación de los vecinos y las vecinas de esas nueve pedanías que citaba, hemos presentado esta moción, que en la parte resolutiva es relativamente sencilla, el Pleno, que se comprometa el Pleno del Ayuntamiento de Albuacete a convocar esta encuesta para el nombramiento de representantes de la Alcaldía en las nueve pedanías, que ya he detallado anteriormente, que a su vez se constituya una comisión especial de empleo, del Pleno, perdón, para el estudio, la propuesta, el seguimiento, la ejecución e interpretación de las normas para esa convocatoria de encuesta y que también dejábamos claro en esta resolución, en esta propuesta de moción, que la composición de dicha comisión especial sea idéntica a la de cualquier comisión informativa permanente que se ha constituido en su día en el Ayuntamiento, con el añadido además, para que no haya ningún tipo de dudas, de que sus miembros renuncian expresamente en este Pleno a la percepción de cualquier dieta que pudiera devengarse por la asistencia a las reuniones que deba celebrar la misma esta comisión especial. Y también que la designación de los representantes, tanto titulares como suplentes, de cada uno de los grupos políticos de representación o que tienen representación en este Pleno, se hiciera en este mismo momento, en esta sesión plenaria, en la que se está debatiendo la moción, teniendo también claro la distribución, es decir, que al Grupo de Izquierda Unida le correspondería un representante, dos al Grupo Municipal Socialista y cuatro al Grupo Municipal Popular, entre los que figurarían las personas que ostentarían la presidencia y la vicepresidencia y la vicepresidencia de esta comisión. También otro apartado de la propuesta resolutiva habla de que solicitamos que a esta comisión especial se incorporaran, en la forma que se crea conveniente, de forma legal, dos de las personas, dos de los alcaldes pedáneos que actualmente ostentan esa condición y que fuera propuesto por ellos mismos, no creemos que sea especialmente difícil para participar, como digo, en esa comisión especial por su experiencia y porque sería conveniente. Y una última parte que habla de la propia disolución de la comisión una vez que se hubieran celebrado, haciendo coincidir con las elecciones municipales, pues como digo, estas elecciones en las nueve pedanías de nuestra, o que dependen de nuestro ayuntamiento. En sí es muy sencilla y yo creo que no debería de haber ningún problema para su aprobación por los grupos municipales. Gracias. A continuación tiene la palabra, también por tiempo de diez minutos, la señora Delicado. Gracias. Pues Izquierda Unida va a apoyar la moción que propone el Grupo Socialista, porque somos partidarios de escuchar a la ciudadanía, de promover su participación, de consultarla y de que los representantes municipales y en particular los gobernantes tengan como interlocutores a las personas elegidas directamente por los vecinos y vecinas de los barrios rurales o pedanías de Albacete. Ya que hablamos de las pedanías y de los vecinos y vecinas de los barrios, hay que recordar al equipo de Gobierno que escuche y atienda sus reivindicaciones, que son muchas y en muchos casos permanentes o crónicas, pues no se resuelven. Me refiero a lo que muchos de ellos resumen en la frase, somos vecinos y vecinas con los mismos derechos y obligaciones, pero no tenemos los mismos servicios que en la ciudad. Uno de los problemas constantes, de esos problemas crónicos, es la falta de transporte público regular a las pedanías, un asunto del que el ayuntamiento debe sentirse responsable, porque el transporte urbano es competencia municipal y, en todo caso, habría que intermediar con las instancias correspondientes por la consideración de transporte interurbano, porque entendemos que no puede dejarse solo en manos privadas el transporte público a nuestras pedanías. Nunca va a ser un negocio que le interese a una iniciativa privada. Aquí también hemos escuchado a los vecinos del salobral quejarse por la ordenanza de las IT, de las inspecciones técnicas de los edificios, por las altas tasas por la inspección de sus viviendas, o reivindicar un centro sociocultural, o mejoras en sus calles, o dotaciones para ocio, o apoyo escolar, etcétera. Hoy también vuelven a estar aquí. Yo creo que hay que agradecerles su compromiso activo con su pueblo y con las reivindicaciones que tienen ahí. Y, bueno, pues en este sentido recordar también que, además de darles la palabra, de darles la voz, de permitir que elijan a sus interlocutores, pues también está bien atender sus problemas y sus necesidades. Escuchar, atender, dialogar y darles la palabra a los vecinos y vecinas de los barrios rurales o pedanías de Aluacete es lo que contempla esta moción. Por ello, votamos a favor de la realización de esa encuesta electoral para la elección de las personas que formalmente se denominan representantes de alcaldía en los barrios rurales, pero que todos conocemos como alcaldes pedáneos o alcaldesas pedáneas de Aluacete. Muy bien, a continuación tiene la palabra, por tiempo de diez minutos, el portavoz del Grupo Popular, señor López Garrido. Muchas gracias. Bueno, brevemente ya anuncio que solamente vamos a realizar una intervención en esta moción y que la vamos a votar favorablemente, pero para decir que efectivamente estaba consultando que fue en el pleno de febrero del 2011 cuando se aprobaron las normas provisionales. Es decir, este año o en esta ocasión la moción se adelanta en un mes a la misma fecha en la que se aprobaron las normas provisionales para participar en la encuesta electoral. Y por tanto, tengo que decir que nos hubiera gustado que a través de la Junta de Portavoces o de alguna de las comisiones informativas se nos hubiera planteado la cuestión, no hubiera sido necesario traer ninguna moción, porque evidentemente nosotros vamos a respetar, como no puede ser de otra forma, la voluntad de los vecinos de las pedanías. ¿Cómo se hizo? No porque hubiera una encuesta realizada en el año 2011, sino con las resoluciones de la alcaldía que se firmaron tras la toma de posesión de la nueva corporación. Y que efectivamente a través de esa resolución y de esos decretos son mediante los cuales se nombra a la persona que va a ostentar pues la responsabilidad de ser el representante de la alcaldía en el barrio rural. Igual que se hizo y que hemos hecho en esta corporación, pues lógicamente se hará para la siguiente. Por tanto, no hay ningún motivo para pensar que el Grupo Municipal de Partido Popular, o mejor dicho, Gobierno Municipal, pues no iba a seguir utilizando este sistema. Dicho esto, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que exista una comisión especial del Pleno con miembros, etcétera, pero hay cuestiones que son bastante fáciles de resolver. Y visto el texto que tiene esa normativa provisional, tan solamente con un cambio en una disposición que es la que deja como vigencia solamente para las elecciones municipales anteriores, o mejor dicho, para esta corporación, y otro artículo donde hace referencia a que el censo tiene que estar cerrado a 31 de noviembre del 2011, tan solo con dos cambios en esa propia normativa, pues no es necesario tener una comisión especial del Pleno que se tenga que reunir para hacer esa cuestión. Nosotros, y por tanto se podría haber aprobado en ese sentido, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente. Si ustedes quieren que haya una comisión especial del Pleno, pues nosotros vamos a votar favorablemente que haya una comisión especial del Pleno y también tenemos aquí las personas y los nombres del Grupo Popular que integrarán esa comisión para que pueda desarrollar los trabajos, que bien podrían ser, como he dicho anteriormente, bastante sencillos. Solamente cambiar el texto de dos artículos de la propia norma que dirige de cara a los próximos comicios electorales en el próximo mes de mayo. Por tanto, como he dicho, vamos a votar favorablemente. No es el momento este de repasar efectivamente lo que el Gobierno municipal ha hecho o ha dejado de hacer en cada una de las pedanías. Siempre hay necesidades, porque los ha habido y las hay en distintas zonas de la ciudad y de las pedanías, pero efectivamente yo estoy de acuerdo con usted, señora Delicado, en que hay cuestiones que sería necesario que estuvieran puestas en marcha y los servicios de transporte con las pedanías, etcétera. Yo le doy la razón. Hemos avanzado un poco en eso, pero es que nosotros llevamos tres años gobernando y en la historia democrática del Ayuntamiento solamente siete. El resto ha sido gobernado por el Grupo Municipal del Partido Socialista, por el Partido Socialista y en muchas ocasiones con el apoyo de Izquierda Unida. Por tanto, es decir, de todos los años de la historia de nuestra democracia en esta ciudad, tan solo en siete ha gobernado el Partido Popular. Por tanto, no seremos nosotros responsables única y exclusivamente de que no exista un servicio de transporte a las pedanías, porque en el resto de los años que posiblemente superan los 30 años, pues en esos 30 años no ha sido posible y no ha sido porque gobernamos nosotros, sino porque gobernamos otros partidos políticos que, pues por distintos motivos que ustedes conocen sobradamente, no es tan sencillo hacer posible que esos servicios de transporte urbano, que conecten las pedanías con la ciudad, se puedan poner en marcha. Y termino diciendo que, con respecto a los vecinos que están aquí de Salobral, he leído que efectivamente es una vergüenza que estén 14 años sin centro sociocultural. Y llevan ustedes toda la razón. Claro que es una vergüenza, pero claro, habrá que preguntarse por qué permaneció diez años cerrado un centro sociocultural y ahora es evidente que no hay que hacer uno nuevo, sino solamente arreglar el que había. Si se hubieran tomado el interés necesario, pues evidentemente no hubieran hecho falta diez años con un centro cerrado para poder rehabilitar y para poder arreglar el que está dentro de la plaza, que precisamente era la ubicación que querían los ciudadanos de Alaceti. Como ustedes saben, eso va a ser una realidad antes de que vayamos a las próximas elecciones municipales. Muchas gracias, señor López Garrido. A continuación, tiene la palabra el señor Belmonte. ¿Señor Delicado? Sí. No, el señor Belmonte. Señor Delicado, bueno. Bien. Yo que pensaba agradecer en este caso al señor Garrido, bueno, y desde luego a Izquierda Unida, el apoyo a esta moción, pues tiene la capacidad el señor Garrido de generar problemas donde no los hay. En ese sentido digo porque, por un lado, lo que estábamos debatiendo es esta moción en cuanto al procedimiento para la elección o la encuesta de los peráneos y, como digo, él decía que no era necesario o no creía necesario iniciar o que en la Junta de Portales se podía haber resuelto con un cambio de dos artículos, pero, vamos, nosotros sí veíamos necesario ya iniciar los trabajos porque podían generarse dudas si se hiciese o no se hiciese el procedimiento. Además, esta iniciativa, de alguna manera, la iniciativa política, lo que pretende no solo es ir renovando esta normativa provisionalmente o transitoriamente elección-tan-elección, ya en la anterior lo decía la propia norma, que lo que se pretendía era establecer una norma definitiva, que se contemplase en el reglamento de participación ciudadana y, por ahí es por dentro, nosotros queríamos ir también y también consideramos fundamental, no dejamos, no tenemos claro si se ha aceptado por parte del equipo de Gobierno, por el Partido Popular, si los peráneos iban a poder participar en esa comisión especial, que no va a suponer esfuerzo económico. Como digo, pues todo esto, que son las razones fundamentales por las que proponíamos la moción, pues luego se engorrina, como se dice vulgarmente, por intervenciones como las que ahora acaba de comentar en cuanto al centro sociocultural. Claro, puedo decir que lleva trece años, hubo unas dificultades iniciales, informes técnicos que imposibilitaban la apertura, pero es cierto también que se lo ha olvidado que teníamos ya un dinero, un proyecto hecho a punto de iniciarse, el procedimiento de contratación incluso ya iniciado con dinero del forcol, del fondo de cooperación local que la Junta de Comunidades aportaba y ese proyecto se echó para atrás, no solo que se haya paralizado, que se eliminó rotundamente cuando era un centro bastante razonable, un proyecto que para una pedanía, aunque es prácticamente un pueblo importante como es el Salobral, bueno, pues se descartó y lo que se ha hecho es, sobre el antiguo, pues hacer una serie de mejoras y que claramente los vecinos nos consta que no están nada contentos, es decir, iniciamos los trabajos, hubo una dificultad inicial, se consiguió financiación importante en un proyecto que era bastante razonable y bastante ambicioso en lo que era la infraestructura y la construcción, pero luego pues se ha descartado, es decir, eso son las decisiones últimas cuando entraron a gobernar porque fue una de esas o de las primeras decisiones que adoptaron en ese sentido, podía tenerse ya el centro desde luego más que hecho sin género de duda, así es que yo felicitándome en la primera parte porque si aprobara la moción pues lo triste de esto es que, en fin, que el tú más pues es bien, pero no. Bien, por tiempo de cinco minutos tiene la palabra señora Delicado. No, yo no tengo nada más que decir, me parece bien que se propongan los trabajos y si la comisión resuelve en una hora, pues en una hora queda resuelto el tema, quiero decir que yo creo que para hablar de las necesidades de las pedanías y de la gestión pues ya tendremos ocasión de hablar en otros momentos. Bien, por tiempo de cinco minutos tiene la palabra señor López Garrido. No, es decir, no hay que aportar nada más, solamente que, bueno, pues decimos los nombres de las personas, ¿no? Como es así y ya está, supongo que los representantes de las pedanías, digo yo que se me ocurre pensar que los elijan ellos mismos, pero como solamente hay representantes de dos grupos de dos partidos políticos que son el PP y el PSOE, ¿vale? Parece razonable que como mínimo sea uno de cada uno. Entiendo. Entiendo, entiendo que será, entiendo, entiendo que, que, entiendo que es así o no. Les pregunto, es decir, ¿es así o no? Otra propuesta, pero vamos, que en la moción venía eso, que se contemplaran dos representantes y que yo, como en el punto tercero de la propia moción, digo ya los nombres, porque habíamos quedado en decirlos de viva voz. Aprovecho la última intervención, ¿no? Claro, pero si quiera usted, quiere ser los cantos, si no, le damos el papel y ya está, como dice viva voz. ¿Cómo dice esto? Bueno, pues entonces, los representantes del Grupo Popular serían, la presidenta de la comisión sería Felicia Vico Jiménez, suplente Eva María Navarro Argandoña, vicepresidente José Luis Serrayer Ramírez, suplente Francisco Navarro Cebrián, vocales sería Juan Marco Molina de Benito, suplente María Delicado Ruiz y el siguiente vocal sería Francisco Jair de Prado y suplente Llanos Navarro González, por ejemplo. Yo no dirijo, pero bueno, como he aprovechado, este era el último turno, ¿verdad, alcaldesa? Con su permiso. Este era el último. Sí, el suyo era ya el último turno, tres minutos. Vale, pues sí, los titulares eran Antonio Martínez Martínez y Carmen Oliver Jaquero y suplentes Agustín Moreno Campallo y Nieves García Piquedas. Con lo cual, ¿bien? Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Y que se desarrolla por sus propios medios la encuesta electoral con la normativa que es la de aplicación y que se aprobó por el Pleno hace cuatro años. Lo que se ha acordado es que esta comisión especial, que puede ser sencilla en el trabajo, si no se plantea más que esa modificación, como ha dicho el señor Garrido, pues tomará la decisión de la normativa, si se considera hacer alguna modificación o no, que va a servir para el proceso este de encuesta el 24 de mayo del 2015. Eso es lo que tiene que hacer la comisión. Eso es lo que considere porque, como en la anterior normativa, repito, aunque parezca introducir, pero es por aclarar, se decía que era provisional y transitoria hasta que se aprobara en el reglamento de participación ciudadana, que eso sería lo ideal. Yo lo he insistido en la segunda intervención, que hubiera ya una normativa que se fuese aprobando cada proceso electoral. Hubiera una normativa que se contemplara en ese reglamento de participación ciudadana definitiva y que sirviera para todos los procesos de encuesta y para entendernos de elección de los pedáneos. Eso es lo que yo…, vamos, yo lo que expresaba y que también lleva el espíritu de la moción. Pero ahora, ¿la comisión lo que tiene que acordar es las normas, que van a ser las mismas con dos cambios de fechas? Pues perfecto. Pero es la comisión la que tiene que acordar esas normas. Realmente, si me permite, señora alcaldesa, a efectos aclaratorios también, plantear una cuestión. Es decir, lo que puede entrar en vigor y puede estar en vigor son las normas para la próxima convocatoria. Si planteamos una modificación del reglamento de participación ciudadana, atendiendo al procedimiento administrativo, evidentemente precisará la aprobación inicial por parte del Pleno, pero de exposición pública y luego aprobación definitiva. Con lo cual, es prácticamente imposible que eso esté en vigor para esta convocatoria. Por tanto, quiero decir que vamos a tener claro esa cuestión. De acuerdo, así pues, la moción recogida en el punto número 14 queda aprobada por unanimidad. Y ahora pasamos, señor secretario, al punto número 15. Dación de cuentas de la resolución de dictadas por la alcaldía en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de diciembre de 2014. ¿Queda unida? ¿Por enterado? ¿Sí? ¿Ya? Así pues, los tres grupos políticos nos damos por enterados de estas resoluciones dictadas por la alcaldía en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 30 de diciembre, inclusive. Y ahora, antes de pasar a ruegos y preguntas, ya que ha salido en nombre de la compañera Lleves García, pues yo creo que, como ayer falleció su madre, todos nosotros te mandamos un abrazo muy fuerte. Aquí los miembros de la corporación. Y, bueno, pues pasamos a ruegos y preguntas. Yo tengo un ruego muy rápido, señora alcaldesa. ¿Perdón? Un ruego muy rápido. Bueno, es igual. Sí. Bueno, vale. Vamos a… Yo tengo dos preguntas. Una es un poco más larga de explicar. Vamos a ver. Tiene que ver con las quejas que me han trasladado los trabajadores despedidos del circuito de velocidad, con los que me reuní en los últimos días de diciembre. Y, bueno, pues las quejas tienen que ver con… No solo con su situación de despido, de despido que consideran injusto, porque se justificaba en, digamos, la falta de solvencia económica del circuito, pero ellos consideran que ha habido una mala gestión en el circuito y que esa sería la causa de su despido, de tener que ahorrar en personal y verse despedidos. Digo, esa es su visión. Que encargó el vicepresidente de la diputación y que se sustanció y se informó de ella en el 2012, en verano de 2012. Y, bueno, pues lo que ellos han hecho ha sido, digamos, recurrir su despido y el trámite jurídico, digamos, está en un recurso al supremo porque, bueno, no están de acuerdo con ese despido. Y ahí hacen determinadas acusaciones, básicamente, digamos, podemos resumirlo en mala gestión, aunque hay varias otras figuras delictivas de las que yo no voy a entrar aquí a explicar, ¿no?, ni a posicionarme, por supuesto. Pero sí me preocupa que también me reiteraban en esta entrevista que han pedido reunirse con la alcaldesa en múltiples ocasiones y que no han recibido, no se les ha dado fecha, ¿no? Bueno, yo lamento no tener una información más fundamentada de la situación del circuito, pero es que no formamos parte izquierda unida del consorcio del circuito de velocidad de su órgano de gobierno. Y lo siento porque, señora, yo tengo que decirle que usted no ha cumplido su palabra en este sentido, puesto que en noviembre del 2011, creo recordar, se quedó en que se iban a modificar los estatutos de determinados organismos, básicamente aquellos en los que también tenía presencia la diputación, pero, vamos, no solo ni por esa razón. Y, en concreto, pues seguimos sin formar parte porque no se han modificado los estatutos, no se han dado los pasos de este ayuntamiento para hacerlo, ni del consorcio provincial de medioambiente, ni del cultural albacete, ni del circuito de velocidad. Por tanto, podría tener una posición más clara o una información también más clara sobre la gestión del circuito, su falta de habilidad, si realmente se justificaban esos despidos en ese momento, si realmente, bueno, pues es adecuado el seguir manteniendo con dinero público, bueno, pues una entidad, una instalación que genera pérdidas a pesar de que en sus estatutos fundacionales planteaba que el sostén económico por parte de las Administraciones públicas sería transitorio hasta que esta instalación tuviera autonomía económica, autonomía financiera, y eso no se ha producido y hace más de 25 años que funciona el circuito de velocidad, pero yo lamento no tener esa información tan clara, aunque me he documentado no solo de lo que ellos me han trasladado, sino de la información, por ejemplo, de la auditoría y demás. Y también he entrado a ver qué información hay en la página web, y la verdad es que, pues, para hacerme un juicio sobre la gestión del circuito no hay mucha información disponible, pero resulta ilustrativo ver que hay muy poquitas carreras en el calendario de este año, poquitas carreras y poquitos usos del circuito, ¿no? Por tanto, entiendo que sigue estando, como decía la auditoría, en una situación vulnerable el circuito y no sé hasta qué punto, pues, las denuncias que están sustanciadas por parte de estos trabajadores despedidos, bueno, pues, son o no reales, porque están pendientes de resolverse judicialmente. Pero, en todo caso, yo las preguntas que le hago serían dos. Por una parte, ¿cuáles son las razones o si va a corregir el asunto de no haberse reunido con estos trabajadores despedidos? Fueron cinco despedidos de nueve trabajadores del total del circuito, es decir, más de media plantilla. Y, por otra parte, si le consta, si puede afirmar que todas aquellas irregularidades administrativas o las medidas que se proponían para el mejor funcionamiento del circuito recogidas en la auditoría, se han puesto en marcha y, en fin, si tiene información de que eso está en vías de resolverse o, bueno, pues, sigue estando, digamos, en incertidumbre y en una falta de viabilidad actualmente, después de dos años de esa auditoría, el circuito de velocidad de Albacete. Y la otra pregunta, voy a ser más breve en el planteamiento, bueno, pues, simplemente tiene que ver con… Usted ya conoce que la Dirección Técnica Artística de la Banda Sinfónica Municipal está desempeñada por un señor que tiene un contrato de servicios que finaliza el próximo 4 de marzo sin posibilidades de prorrogarse, porque ya se hizo la prórroga de un periodo máximo de seis meses. En la plantilla orgánica del Ayuntamiento figura una plaza de jefatura de servicio como director o directora de la banda de música y, bueno, pues, esta plaza está vacante y creo que se han dado también preguntas o se ha dado cuenta al concejal de personal por parte de los sindicatos, de los representantes sindicales de cuatro sindicatos, pues, qué se va a hacer con esto. Y la pregunta es que tiene previsto su Gobierno para la provisión de la citada plaza y si habrá director o directora de la banda de música el próximo 5 de marzo, fecha para la que solo falta un mes y unos días. Gracias. Un ruego rápido. Estaban esta mañana los trabajadores, extrabajadores de la empresa que gestionaba la cafetería de la estación de autobuses. En su día entendimos todos los consejeros de la empresa Misalva que el contrato había que cumplirlo, la empresa adjudicataria no había cumplido el contrato y entendíamos que se tenía que rescindir dicho contrato, pero también entendíamos y así sugerimos la continuidad en la medida de lo posible de esos trabajadores que no eran los que habían causado ese no cumplimiento del contrato. Por tanto, el ruego es que, bueno, pues, se haga todo lo posible y se trabaje y se inste para que la nueva empresa adjudicataria en la medida de lo posible tenga en cuenta a estos trabajadores. Me hubiera gustado que hubieran estado presentes, pero en todo caso consta en acta. Y un segundo ruego, este ya más rápido, me gustaría que con la misma rapidez que lo voy a decir se pudiera resolver y es el ascensor de acceso a las plantas de este edificio, porque parece que es algo… Llevamos quince días ya con el ascensor roto, no sé cuál será el problema, me dicen que ha habido un cambio de contrata. Quizás no es para traerlo a este pleno, pero es que hay mucha gente que viene a este edificio, mucha de ellas con movilidad reducida, y protesta al respecto. Y me lo trasladaban para que lo trasladara a este pleno. Le daban las gracias. Sí, señora alcaldesa. Es un ruego sobre el derecho a la información que entendemos que se está vulnerando con respecto al Grupo Municipal Socialista. El pasado debate del Estado del municipio, el Pleno Extraordinario de Julio del 2014, se aprobó una resolución respecto a las ciudades inteligentes, resolución que se aprobó por unanimidad de los tres grupos políticos. Posteriormente conocimos el 20 de octubre una solicitud de ayuda, de colaboración para presentar un proyecto ciudad inteligente. El pasado 21 de noviembre del 2014, este grupo, su portavoz, el nombre del mismo, solicitamos el acceso a ese expediente, a ese estudio, a ese proyecto que se había presentado ante una nueva convocatoria, tal como dice su resolución. Ha pasado todo el tiempo que establece la normativa reglamentaria, el reglamento del ayuntamiento, primero cinco días, después el mes y otro mes, dos meses. Lo hemos vuelto a pedir el 23 de diciembre, en las vacaciones de la Navidad me dirigía al secretario, al oficial mayor, al propio concejal responsable y primer teniente alcalde del área. Se nos dijo que sí, se nos iba a dar, pero cuando viniera bien. Pero claro, el derecho a la información y el acceso a la información no es cuando le venga bien al equipo de Gobierno. Está el reglamento para cumplirse. Por todo ello, denuncio ante usted, señora alcaldesa, la vulneración de este derecho a la información y, en concreto, de los artículos de nuestro reglamento, publicados el 4 de agosto del 2004, artículos 17, finales del punto 2, del 18.6, punto B, perdón, apartado B, del 19 y del 20.d. Es decir, algunos que presumen, y usted especialmente, señora alcaldesa, de tanta transparencia, pues yo le pido amparo a usted y al señor secretario, que también tiene que velar porque se cumple el reglamento, que pasado todo este tiempo y como no se nos ha facilitado por el responsable último, que es el primer teniente de alcalde, pues le vuelvo a pedir otra vez más que se nos dé amparo. Es decir, un proyecto que es, creo, el único que se ha pedido colaboración de los que estaban previstos en el proyecto, lo diré, es IMEC y, lamentablemente, pues esta oposición no puede hacer su tarea porque no le da la gana al señor concejal de facilitarnoslo. No puedo decirlo de otra manera. Y, por tanto, como establece el artículo 20 en su párrafo que he mencionado anteriormente y como conoce perfectamente el señor secretario, porque le llevé copia de los textos y de la petición y del reglamento, pues pido que sea el secretario el que me ampare y me lo facilite. Le pida al jefe de servicio responsable de esa área y se me facilite tal como está previsto en ese apartado. Porque, si no, de verdad, sinceramente, entendemos que se está vulnerando sistemáticamente y sin ninguna explicación ni causa, porque no entiendo la razón. Sinceramente, no me alcanza la razón para que se nos niegue este derecho. Muy bien, pues… Señora alcaldesa. Ay, perdona, perdón, que no me había dado cuenta. Gracias. Le iba a hacer un ruego, pero me he dado cuenta que va a ser una pregunta, porque igual el año que viene, cuando se celebre la próxima edición de Fitur, usted ya no es alcaldesa, entonces no sería un ruego, sino que va a ser una pregunta. La pregunta es, ¿no le llama a usted la atención que hoy, que se está celebrando en Fitur, el día de la provincia de Albacete, donde el ayuntamiento de Albacete tenía, además, una presentación prácticamente a estas horas, o ya debe haber concluido, porque era alrededor de la una, haya coincidido con el pleno del ayuntamiento y no se haya tomado ninguna medida para modificar el día del pleno, para permitir hacer las dos cosas. Entiendo que nuestras obligaciones están en el pleno, pero claro, el mes tiene 31 días, el mes en concreto, y se podría haber arbitrado alguna medida para permitir las dos cosas que se hubiera celebrado el pleno, el pleno, como hubiésemos acordado que se celebrase y haber permitido, haber dado la posibilidad de que usted, por ejemplo, encabezarse la delegación de este ayuntamiento para presentar, entre otras cosas, el cartel de feria del año 2015 y alguna otra cosa más que ahora mismo no recuerdo en la presentación que era alrededor de la una y media. Nos lo pone usted muy fácil para decirle que le interesa poco lo que pasa en la ciudad cuando prefiere seguir la rutineja de venir aquí todos los últimos jueves de mes y se nos olvida que la ciudad hay que venderla. Nos lo pone usted muy fácil. Yo no se lo voy a decir, pero la verdad es que nos lo pone usted relativamente fácil. Y más teniendo en cuenta que solemos modificar algo de los plenos, todos los plenos. Es decir, que, en fin, como me está usted entendiendo, yo creo que deberíamos haber sido un poco más diligentes, deberíamos, la oposición no, el Gobierno, debería haber sido un poco más diligente y cuando conoció, estoy seguro que cuando celebramos el pleno del 18 de diciembre igual no sabíamos que iba a coincidir con este, estoy seguro. Pero cuando se supo, pero por eso sí, lo sé, o me lo imagino, pero cuando se supo que iba a ser el día 29, pues tan sencillo como hablar es decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? ¿O qué hacemos? Que no es la primera vez y solemos hablar en la Junta de Portavoces de muchos de estos temas. Llama poderosamente la atención que no se ha arbitrado alguna medida para hacer compatibles las dos cosas. Y la pregunta es si no le llama usted la atención que eso no se haya hecho. ¿Alguna pregunta más? No. Bien, pues respecto al problema del circuito, de los despidos, pide usted varias explicaciones. Yo le ruego que me las pase por escrito para yo pasarlas a su vez a lo que es realmente el circuito de velocidad. Mire, dice que no están ustedes. Día 24 de enero de 2013, escribe una carta a lo que es el presidente de la diputación, diciéndole que al comienzo de la actual legislatura llegamos al acuerdo con el Grupo Municipal de Izquierda Unida de facilitar su participación directa en determinados onogánimos en los que el excelentísimo ayuntamiento está representado. No somos nosotros los que… El referido grupo político quería contar con unos representantes de su formación en el consorcio, bueno, varios consorcios, etcétera, etcétera, que son la Cártela de Izquierda para todos, incluido, por supuesto, el circuito de velocidad. Dado que la presidencia del consorcio, el cultural Albacete y del consorcio provincial de medioambiente corresponde al presidente de la diputación de Albacete, te ruego realices ya los trámites administrativos oportunos para facilitar, si es posible, la participación de un representante del Grupo Político Municipal de Izquierda Unida en dichos consorcios. La respuesta veo que me han venido comentando, que le estaban diciendo que había que poner de acuerdo a todos los municipios, como es una cosa provincial, pero la carta salió, la carta institucional, en tiempo y forma, solicitando todo lo que usted dice, el día 24 de enero del 2003. ¿Qué fecha? ¿La fecha de la carta era? 24 de enero del 2013, si te hago una copia… O sea, que hace dos años que no han contestado, digamos. Sí, porque ha dicho que, si es que el problema es, si quiere, ya encontraremos la respuesta, porque claro, como ustedes no preguntan con antelación la pregunta, si no les traeríamos, pues absolutamente todo respondido tal. Esta carta ha sido más fácil de encontrar que las respuestas que nos vienen dando de los problemas que hay, porque hay que poner de acuerdo a todos los municipios. No depende de nosotros llegar y firmar. De todos, es que aquí le pedí de todos. No, pero que me refiero, es que ella me ha dicho que le dijimos que iban a estar… Y le estoy respondiendo a todo. No, 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 pero vamos a ver, la señora Delicado me ha dicho, y me dijeron que a todos, y entonces yo le he dicho que también a todos estos se lo pedimos en tiempo y forma y le contestaremos el tema. Pero, señora Bayot, ¿el circuito de velocidad lo preside usted? ¿El consorcio del circuito de velocidad lo preside usted? O sea, que… Vamos a ver, sí, pero una cosa… Que él no puede judarse en la diputación, a lo mejor para el cultural y para el consorcio de prevención de Medio Ambiente… Bueno, ya he dicho que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, que tal como dice la normativa, toda esa pregunta que usted me ha hecho, yo ya le he contestado en esto, me la manda usted por escrito, por escrito será enviada al circuito y tal cual todas esas preguntas puntualmente sobre, en su momento, las irregularidades que habla usted, de la auditoría y todo esto. Usted me las manda por escrito e inmediatamente serán enviadas al circuito y les serán contestadas puntualmente todas aquellas que se puedan contestar. No pretenden interrumpirla, pero vamos a ver, una pregunta directa a usted era por qué no había recibido a los trabajadores despedidos y están aquí además dos de ellos. Y la otra pregunta, yo no tengo interés en que me las responda el gerente del circuito, yo estoy haciendo una pregunta política, digamos, es decir, hay una auditoría, hay una responsabilidad de los gestores sobre la viabilidad, el gerente no es quien debe contestar las preguntas que yo le he hecho. Yo se las paso por escrito y usted, pero yo le ruego que conteste usted o que se contesten en el órgano colegiado que corresponda, pero no la derive al señor Marín porque yo creo que no le corresponde a él. La gestión del circuito, según las últimas modificaciones en la norma que lo regula, va a depender principalmente de la diputación. La gestión económica de estos años se ha llevado a cabo sobre la base de esa auditoría, corrigiendo todo lo que debía de corregirse. Esto pues eso, la velocidad de no sé por qué, cuando una pregunta se puede traer por escrito, traerlo a la alcaldesa y traerle la respuesta, si es que la quieren puntual y bien. Pero no, se trata de ver… No, señora Bayo, yo se la paso por escrito y me la contesta usted el mes que viene. Ningún problema. Se la contestaré cuando, con lo que me contesten, desde luego, de algo que es el circuito de velocidad, que ya ha visto usted que la norma ahora ya va a ser que es la diputación. Bueno, lo ha visto usted, ¿no? Entonces, ya le digo que le será respondida con arreglo a lo que nos comenten del circuito. Y dicho esto, ya digo que por nuestra parte la intención quedó plasmada y es lo que queremos que se vaya haciendo. Con haber dicho que no, como pasaba hasta ahora, ¿por qué se hizo? Porque teníamos voluntad de que ustedes estuvieran, porque hasta ahora no estaban. ¿Por qué? No sé. Nosotros llegábamos, quiere decir que usted lo pidió, usted lo pidió y usted en todos los sitios donde pidió que estuvieran, ¿vale? Sí, la presidencia ahora con la nueva normativa es el presidente de la diputación. No, con la nueva normativa ya es el presidente de la diputación. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer después. La gestión del circuito, según las últimas modificaciones, en las normas que lo regula. Así que… Bueno, parece muy bien. Ahora, vamos a ver. Bueno. ¿Y otra pregunta? ¿Se recuerda sobre el director de la banda de música? Sí. Sí, bueno, el director de la banda de música, efectivamente, hemos recibido… Efectivamente. Bueno, efectivamente, sí, de la banda de música sabemos efectivamente que existe este problema de finalización del contrato, o como lo podamos llamar, del director de la banda, y están en ello. Yo me consta, ha tenido que salir ahora el concejal de seguridad, porque ha tenido que acudir a una cosa institucional, que también había en la base, justo también a la hora del pleno, para… tenía que estar yo. Entonces, ha ido, si no, ahora le diría a él puntualmente cómo están absolutamente todas las últimas gestiones, porque hemos estado hablando de que se ha pedido por parte de los sindicatos, todo esto. Estoy al corriente de ello, pero estamos trabajando en ello. Bueno, ya se le contestará en la siguiente… ¿Recibir a los trabajadores del circuito, que eso depende de usted y están aquí? ¿Cómo? ¿Recibir en entrevista a los trabajadores del circuito, que eso depende de usted y están ellos aquí? Yo creo que les deberíamos de contestar. Bueno, pues ya dejen un teléfono, que desde luego a mi jefe de gabinete, cuando vea cuál es la agenda, pues les diremos, vamos, estaría encantada en recibirles a ustedes. Sí, mire, hoy mismo, lo acabo usted de ver, aquí, hoy, yo tenía que estar en tres sitios en este mismo momento. No, 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 no. Bueno, no se preocupe usted, que si se han quedado con el teléfono, ya recibirán noticias sin ningún problema. Sobre la estación de autobuses, que ha dicho un ruego que sigamos preocupándonos, eso, por supuesto, está siendo así, tenemos que aconsejar, y además me consta que está siendo así, y así lo haremos. Y lo del ascensor, pues ahora mismo, esta mañana, cuando yo también ahora uso el ascensor. Entonces, también me he dado cuenta que teníamos estropeado el ascensor del esto y no sé exactamente qué es lo que ha podido… Pero vamos, consultaremos, preguntaremos y… ¿eh? Y se lo contestamos sin ningún problema. Sobre… Para el señor Soto, sobre lo de las ciudades inteligentes, el día 5 de febrero le darán a usted todo el expediente y toda la información. 5 de febrero. No, pero se pone un ejemplo, pues se pone otro ejemplo. Bueno. Bueno, la van a tener ustedes el día 5 de febrero, cosa que nosotros no tuvimos, o sea que sí que vamos a cumplirlo, ¿vale? El día 5 de febrero. Bueno. Bueno. Señor concejal, el día 5 de febrero va a tener el señor Soto el expediente, señor concejal. ¿Sí? Pues vale. Bien. Y luego… Y luego… Y luego, efectivamente, nosotros tuvimos conocimiento de… ¿ya? Vale. Venga. Venga. Entonces, tuvimos conocimiento, pero hace… Yo no sé, no quiero poner días porque las fechas, como dice ayer, pues a lo mejor una semana escasa cuando nos enteramos de que el día de Albacete nos lo pusieron el día del pleno. Entonces, nos enteramos que a ver eso cómo se podía mover y parece ser que eso es que rota y no se puede… Porque dijo, hombre, cambiarnos, porque el pleno nuestro, los plenos ordinarios para cambiar lo que es el día y todo eso, digo, si fuera extraordinario lo cambiábamos ya. Digo, pero teníamos que hacerlo y el día… Y yo le puedo asegurar que el día del pleno anterior no lo sabíamos. Eso se lo puedo asegurar, pero… ¿Y hacer un pleno saniero para cambiar la…? Pues sí, reconozco que si usted hubiera hecho la Junta de Protavozos y no lo hubiera planteado si usted… ¿No? No, 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 vamos a ver. ¿Cómo? ¿Que haber hecho un pleno extraordinario ayer en vez de hoy? ¿No lo ha hecho? Ya, pero vamos, que efectivamente se dice de hacer un pleno… Pero ya digo que fue… No, no. No, no. Bueno, efectivamente ya le digo que… que… que realmente absolutamente todas las personas que estamos aquí, pues hemos estado no hemos faltado a ningún Fitur, sabrá usted que teníamos muchísimo interés por estar allí, hemos estado siempre quien diga que ha pasado de Fitur porque no le interesaba la ciudad pues allá él si no han estado yo desde luego, estando en la oposición o a la Comacalera, he estado siempre, he estado siempre en Fitur, quiero decir que si interesar siempre, siempre, siempre pero luego no estaré, yo digo tengo ganas yo he dicho que quien no haya estado, haya, yo le he dicho que a mí me interesa muchísimo Fitur, con lo cual he mandado a dos concejales míos para que realmente pues dijeran todo lo que allí tenían que decir, todo lo que tenían que hacer con lo cual sí y bueno el caso es que que sí, que efectivamente hoy y hoy a última hora como también ya les he dicho, pues nos han llamado a yo que sé, a las diez y media o las once diciendo que por favor que fuera pues a despedir a hacer la delegación en nombre de la ciudad y tal y he tenido que mandar a un concejal porque estaba en el pleno que todas las cosas vienen así que somos humanos, que todos pudiéramos hacer las cosas correctamente y perfectamente y tener en cada momento la idea oportuna pues si fuéramos si fuéramos así estaríamos con Dios no estaríamos en la tierra porque somos humanos y podemos hacer las cosas es verdad pues haber tenido una idea como usted dice y hacerlo pero reconozco en este caso que somos humanos y a lo mejor pues la unión hace la fuerza y se ha dicho pues por qué no lo adelantamos o tal pero nos vimos encima el pleno fitur y la imposibilidad o la normativa de que había que haberlo hecho en el pleno anterior y es así o sea no le puedo decir absolutamente nada nos vimos pillados como dicen los chiquillos y ya está que de haber dicho pues yo pues lo hacemos o mañana o tal pero ya digo que somos humanos si fuéramos Dioses estaríamos en el Olimpo y por allá arriba entonces entonces ya pues no habiendo más asuntos que tratar pues damos ya por finalizado este pleno sí 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 señor secretario sí está prevista la intervención de don Pedro José no perdón en representación de Ciudadanos doña Carmen Picazo Pérez muy buenos días excelentísima señora alcaldesa señores concejales es para mí un honor estar ante el máximo órgano de representación de mi ciudad y muy brevemente dadas las horas que son y que estamos ya todos muy cansados y más ustedes que han estado todo el día debatiendo pues nada muy brevemente desde el partido Ciudadanos al cual represento que estamos constituidos en agrupación desde Albacete desde el 3 de octubre queremos comunicar a todos los partidos presentes en este pleno la existencia de una propuesta que hace nuestro partido del pacto de anticorrupción y por la transparencia es una serie de medidas para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus políticos y esas medidas son concretamente 12 que se encuentran a disposición de todos ustedes para aquellos que quieran en su caso conocerlas y que esperemos que en un futuro entre todos se puedan consensuar puesto que a los ciudadanos y por ejemplo en mí misma crearía una gran confianza que se restaurara la regeneración política y la confianza en los políticos que se ha perdido ciertamente en los últimos años debido a los casos de corrupción y falta de transparencia en nuestra intervención teníamos previsto hablar también del circuito de velocidad puesto que los trabajadores que están hoy presentes en el pleno nos han puesto en nuestro conocimiento en la especial situación de ese organismo público consideramos que es necesaria la transparencia en los organismos públicos ¿y por qué lo decimos? pues porque hemos tenido conocimiento de esa auditoría y por lo poquito que se puede ver de las 16 debilidades detectadas en dicha auditoría nos llama la atención que es que ni siquiera se celebraba la preceptiva junta o asamblea tampoco se hay falta de documentación no existe documentación de contratos se está procediendo vía judicial por el juzgado de instrucción número 1 de Albacete en el procedimiento abreviado diligencias previas número 1647-2013 una serie de imputación precisamente a los máximos responsables de dicho circuito de velocidad y lo que nos parece alarmante es que no se haya hecho una postura institucional desde este ayuntamiento hacia dichas imputaciones si un organismo público está regido por personas sobre las que pesa una sospecha de corrupción de que ciertos contratos no son los legales que deberían ser además ya llamémosle irregularidades administrativas llamémosle como quiera la propia fiscalía habla de irregularidades administrativas o que pudieran derivar en delitos consideramos que estos señores que están al frente y ocupan esos puestos y que han ocupado puestos cobrando alrededor de ciento cuarenta y pico mil euros el gerente nos parece yo al tener conocimiento como ciudadano me parece cuanto menos bochornoso bochornoso que se hayan realizado resoluciones en las que estos señores se hayan cobrado por ejemplo se les haya subido el sueldo mensualmente en mil euros a mí me alarma si hay alguna explicación institucional o alguna postura conforme a esas imputaciones pues nos gustaría tener conocimiento de esa postura institucional nos alegramos que la señora alcaldesa busque un hueco en su agenda para poder recibir a los trabajadores y también solicitamos y nos adherimos a bueno creo que Izquierda Unida no lo ha manifestado consideramos que es necesaria una comisión de investigación que sean los propios partidos los que investiguen que ha ocurrido esos contratos se están investigando por la unidad de delitos económicos de la policía judicial nos parece un hecho muy relevante por lo menos institucionalmente y como ya hablo como ciudadana yo no tengo ninguna representación ni solo represento una agrupación de un partido pues considero que es necesario yo no tengo representación ni tengo voto para poder manifestarme en dicha comisión pero consideramos que los ciudadanos queremos saber queremos saber qué es lo que ha pasado y por qué hay unos trabajadores que han perdido su puesto de trabajo para ser suplidos por supuestamente empresas que cobrarán no sabemos cuánto por lo menos saber si se ha disminuido el gasto si no se ha disminuido el gasto con esos despidos por lo cual agradecer que me hayan dado y concedido voz en este pleno y esperemos que no sea la última ocasión muchas gracias bien pues en primer lugar quiero agradecer que haya hecho usted uso de de esta oportunidad que tienen todos los ciudadanos de Albacete de solicitar el intervenir al finalizar los plenos quiero decirle que la auditoría que se pidió para el circuito la encargó este gobierno municipal y el de diputación es decir los nuevos responsables del consorcio fuimos este nuevo gobierno el que pidió una auditoría creo que eso es así ahí están las ahí están las peticiones y ahí están en el expediente absolutamente lo que les estoy contando fue este gobierno cuando íbamos cuando pedimos la auditoría ¿de acuerdo? gobierno municipal y el de diputación respecto dice usted de la en fin la poca confianza que tiene que tiene la sociedad en los políticos debido a nuestra falta de transparencia nosotros por nuestra parte esta corporación ya hablo en nombre de toda la corporación porque nunca hemos tenido ninguna pega a la hora de plantear estas cuestiones los concejales de esta corporación y su alcaldesa así como todos los miembros como venía diciendo de la corporación que nos precedieron en el tiempo forman parte de esa inmensa mayoría de alcaldes y concejales que con vocación de servicio público se dedican exclusivamente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con respecto a la transparencia este gobierno municipal decidió adaptarse a la ley de transparencia incluso antes de su entrada en vigor de tal forma que existe en la web municipal un apartado con más de 80 indicadores en los que se encuentra información municipal pública para conocimiento de todos los ciudadanos la última información disponible es precisamente la declaración de bienes desde su toma de posesión de todos los miembros de la corporación que ha sido publicada para conocimiento de los ciudadanos por primera vez en la historia de este ayuntamiento asimismo como usted debe saber este ayuntamiento se ha venido sometiendo a la evaluación por parte de transparencia internacional la última evaluación publicada situó a nuestro ayuntamiento como uno de los más transparentes de toda España durante todos los próximos días durante los próximos días transparencia internacional hará públicos los resultados de la última auditoría realizada durante el mes de noviembre de 2014 el compromiso de esta alcaldesa y de toda la corporación municipal con la transparencia es máximo así les anuncio que en el próximo mes de febrero mi intención proponer al pleno del ayuntamiento para su aprobación la primera ordenanza sobre transparencia municipal que tendrá este ayuntamiento en cuanto esté concluido el borrador será trasladado a través de la correspondiente comisión informativa a todos los distintos grupos municipales con el objetivo de que sea aprobada por unanimidad como así estoy segura que va a suceder esto respecto del ayuntamiento de Albacete está ahí está la página web abierta y todo lo que le acabo de comentar lo puede usted comprobar inmediatamente cuando termine cuando termine de la auditoría ya le he dicho que fue desde luego la auditoría del circuito fue solicitada por este gobierno municipal y el de diputación el gobierno que entramos fuimos los que pedimos una auditoría porque queríamos saber de acuerdo y por supuesto como ya la nueva normativa hablaba del cambio de presidencia fue una resolución de alcaldía de fecha 13 de marzo de 2012 donde la presidencia del circuito ya pasa a ser el presidente de la diputación o sea que esto esto es así y y es lo que les puedo les puedo decir pues ya documentados preguntado así a la carrera pero señor alcaldesa señor alcaldesa por favor me permite solamente una apreciación porque creo que es muy grave además nos afecta a todos los concejales y concejalas o varias corporaciones solamente matizarle a la persona que ha intervenido un tema que creo que es muy importante y también pedirle disculpas porque yo desconocía esa resolución del 2012 cuando yo he hecho alusión ahora que no sabía usted entonces pedirle disculpas porque yo no tenía conocimiento de esa resolución por la que en el 2012 había acabado la presidencia evidentemente hasta esa fecha siempre la alcaldía de Albacete y la presidencia del circuito yo lo desconocía como lo he dicho aquí públicamente pues le quiero pedir disculpas solamente hacerle una aclaración al menos hasta donde yo conozco porque como bien ha hecho alusión la parte del circuito afecta a dos corporaciones la anterior en el caso de los expedientes y de los trabajadores del circuito a pesar de que los despidos son posteriores solamente una apreciación genética no voy a entrar en más y es que hasta donde yo conozco no hay ninguna persona imputada y hasta donde yo conozco hasta donde yo en cuanto a los representantes políticos es que claro debe en un caso tan grave si hay alguna persona imputada como se está hablando en general y en el pleno si usted habla con carácter tan general puede parecer que pero claro no se especifica es que son temas tan delicados entonces yo solamente quiero quiero hablarle del tema político de responsable política que en aquel momento era y hasta donde yo conozco lo que hay ahora mismo es con respecto a hay un escrito de fiscalía en el cual donde se pone de manifiesto es que del estudio yo lo he leído no sé si hay otro después o no ocurre como lo que acabo de matizar pero hasta donde yo conozco ese escrito que yo he leído hay un escrito de fiscalía que dice que una vez estudiado esta auditoría la mayor parte de las denuncias no lo dice así textualmente pero viene a decirlo la mayor parte de las denuncias que se hacen podrían ser meras irregularidades administrativas y que solamente tiene duda antes de pronunciarse no sobre si hay delito antes de pronunciarse sobre el sobreseguimiento y el archivo de las actuaciones que ha pedido la parte una de las partes pues que antes de pronunciarse al respecto quiere aclaración con respecto a algunos contratos entonces simplemente yo quiero matizar ese respecto ese tema porque es muy importante estamos hablando de transparencia de responsabilidades y cuando se hace así con carácter general a lo mejor quien no conozca cómo está el tema hay una parte que va por un camino otra parte que va por otra y la última comunicación de fiscalía no es que se mande ya porque el fiscal diga que pueda haber hasta menos donde yo he leído el fiscal sí pero el fiscal lo que dice la fiscal además lo que dice es que se dé traslado para que se informe por parte de la unidad especial pero fiscalía no dice nada de que se impute ni de que sea no se pronunciado en ese escrito fiscalía algunas personas yo no lo sé yo le puedo hablar del escrito último de fiscalía el que manda el que manda el expediente yo lo tengo además y se lo puedo pasar a su disposición y a la prensa que esté aquí en cualquier momento el escrito de fiscalía último que conocemos nosotros porque cuando salieron en los medios de comunicación acusaciones tan graves pues a nosotros nos gusta ser muy serios y cada uno además desde el partido socialista siempre lo hemos dicho y desde luego quien habla lo ha dicho siempre antes y después si alguien tiene alguna responsabilidad política que la suma sea del partido que sea y en eso vamos a estar de acuerdo pero claro si se hacen acusaciones muy genéricas se puede confundir el escrito lo que la fiscal ha pedido y ha mandado a la unidad especial es ante la duda fiscalía el escrito de la fiscalía el escrito de la fiscalía lo que si claro bueno hay un escrito de fiscalía que es lo que yo quiero que conste en este pleno por el cual la fiscalía lo que dice es que antes de pronunciarse sobre el archivo y el sobrecimiento pide información quiero que quede claro porque es que es un es que yo le puedo decir que el informe por el de lo que yo le estoy hablando y muchas gracias señora alcaldesa de lo que yo le estoy hablando es que cuando se decide mandar a la unidad específica de la policía esto es la fiscal y la fiscal lo que dice es que del estudio de esa auditoría la mayor parte puede ser constitutivo de regularidades administrativas y que tiene la duda antes de pronunciarse sobre el archivo sobre esto y pide y pide por tanto que se investigue pero sin pronunciarse eso es la fiscal pero sin pronunciarse simplemente quiero que conste y en todo caso si me permite señora alcaldesa si me permite le añado una información más sobre los dos contratos que le quieren comprobar para ver si si la anomalía número 10 en la auditoría es correcta o no esa anomalía no está documentada en la auditoría quiere decir que si nos remitimos a un acta del propio adjunto del consorcio en el año 2000 hay un reconocimiento de crédito extrajudicial que además el concejal que está aquí ahora mismo estaba presente y que le está hablando en el cual se reconoce no una factura sino más de 10 facturas que corresponden a trabajos realizados en el año 2008 2009 quiere decir no es una son 10 y como usted sabe y si no sabe se lo digo cuando no se ha pagado en ese año hay un reconocimiento extrajudicial tanto en esa factura de 200 y pico como de otra de 80 y pico y eso es lo que ha pedido que se aclare porque la auditoría no reflejó ese acta en el cual se hacía ese reconocimiento extrajudicial yo creo que está bien querían ustedes información ya creo que la han tenido y todas las personas que están aquí pues sobre todo Agustín mucho tiempo y sabe de lo que está hablando también por supuesto la concejal porque indudablemente al ser juristas pues lees y sabes de lo que ha pasado aunque no lo hayas vivido y ya le han aclarado cómo está el tema por nuestra parte ya le digo que llegamos y lo primero que hicimos fue pedir esa auditoría entonces esto es lo que tengo que decir y respecto a la presidencia ya lo han visto ustedes cómo está el tema del circuito pero a pesar de todo buscaremos un hueco para recibirle aunque no sea la presidenta estaré encantada ¿vale? de la presidencia de la presidencia de la presidencia